Muy buenas noches a todos, soy la arqueóloga Ivonne Encinas, a nombre de Arqueología MX, lo recibo con muchísimo gusto en esta, nuestra quinta sesión del curso Tulum, Historia de un Asentamiento. Nuestro ponente en esta ocasión, al igual que en la sesión anterior, es Carlos Conover Blancas, quien nos ha estado presentando pues información sumamente interesante acerca de estos primeros contactos y de estas primeras rutas de navegación en el Caribe y bueno, pues vamos a continuar con este excelente tema. Muchísimas gracias Carlos por todo lo que has preparado para nosotros. Bienvenido nuevamente. No, todo lo contrario. Gracias a a todos, gracias a ti Ivonne por la moderación y sobre todo gracias a todos los presentes, todos los que se están sumando a esta sesión y bueno, vamos a comenzar. Voy a ir aquí pausando video y acomodando por aquí la sección donde está la camarita y ante todo quiero contestar la duda que ayer me estaban haciendo sobre la palabra Yucatán, sobre su génesis, que se acuerdan que les dije que iba a revisar el capítulo de Pedro Ramírez en el libro de Encuentros y Desencuentros en las Costas de Yucatán, que se llama el capítulo El bautizo de Yucatán, el origen de la palabra y sus diversas acepciones. Les voy a leer rapidísimo las conclusiones para que vean cómo pues sí es un origen muy oscuro. La voz toponímica de Yucatán es bastante joven, sólo tiene 500 años de existencia. Su formación satisfizo la necesidad de otorgar un nombre a las tierras descubiertas por la expedición que capitaneaba Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Sin embargo, la palabra no conservó el significado etimológico de aquello que los mayas pronunciaron. Este hecho ha permitido que en el transcurrir de los años se le hayan asignado múltiples propuestas de significado. Como se observa en la tabla final, en la tabla ahí con varias acepciones de la palabra, la ausencia de un significado etimológico de Yucatán ha permitido diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Después de describir el comportamiento diacrónico de esta palabra, es posible resumir los siguientes puntos. A. La voz de Yucatán como tal no existía antes de la llegada de los españoles. B. Los testimonios escritos indican que uno o dos mayablantes en cautiverio, ya sea en la embarcación de Francisco Hernández de Córdoba o en el puerto de Santiago de Cuba bajo la vigilancia de Diego Velázquez, pronunciaron algo en su propia lengua que los descubridores compactaron incontinenti en una sola palabra, Yucatán. C. A lo largo del tiempo han existido varios intentos por conocer el significado original de esta voz, lo que implica reconstruir lo que se articuló en lengua maya. D. Las reconstrucciones que intentan recuperar la etimología de Yucatán recurran en su mayoría a las posibles expresiones que pueden emplearse en un primer encuentro entre hablantes cuyas lenguas son distintas. E. El valor etimológico que expresaba lo dicho por los mayas quedó extraviado entre la voz de los naturales y el oído español. Y F. Este acercamiento también subraya la importancia de contar con documentación fidedigna para rastrear el uso y los valores semánticos de dicha palabra. Bueno, no quería dejar de compartir, ahora sí que la voz autorizada y expertísima de nuestro colega lingüística, lingüista, para este punto que indudablemente es uno de los más interesantes de la historia del área maya, de la historia de la península de Yucatán, cómo surge este nombre. Y sí, conforme a Pedro, se debe a este momento de este viaje de Hernández de Córdoba, a algunas frases que pronunciaron en algún momento de contacto, ahí en ECAP, en el Cabo Catoche, algunos mayas, o los mayas que secuestraron estos expedicionarios y que se los llevaron a Cuba, que ahorita vamos a ver un poco cuál es esta historia. Me voy a regresar tantitito para retomar este, todo el, la narración del viaje de Hernández de Córdoba y tener como fresco un poco el que nos habíamos quedado el día, el día de ayer. Como les había comentado, la isla de Cuba había sido recientemente conquistada entre 1511 y 1514 en dos invasiones, la de 11 en el oriente y la de 14 una marcha por el resto de la isla. Y en un periodo muy breve, antes de que terminara la década de 1510 a 1520, ya se encontraban estas villas fundadas que hoy en día continúan siendo algunas de las principales ciudades de la Cuba contemporánea. Hubo indicios, justamente esto lo vimos con detalle, hubo indicios de contactos, de noticias que tenían los taínos cubanos de algunas tierras que estaban situadas hacia el sur. Tuvimos este episodio también muy misterioso de unos indígenas de las islas de la Bahía que lograron tomar el control de un barco esclavista que los había secuestrado, que los habían llevado a La Habana y navegar desde esa parte, desde el occidente cubano hacia las islas de la Bahía. Y lo otro que también quería subrayar es esta cuestión, ¿no? De esta acumulación de capital tan pronta que se dio a la isla de Cuba, conforme a la cual en menos de 10 años los cubanos ya tenían el capital suficiente como para lanzarse al descubrimiento de otras tierras. Y eso también es una cosa muy importante y no quiero dejar de ampliar un poco a qué se debe esto, ¿no? Que hayan sido los cubanos y no desde España o desde otra isla del Caribe o alguno de estos espacios de la tierra de filme que se hubiera llegado a México, a Nueva España. Y en gran medida en la situación en el Caribe, en aquel momento, la isla de la Española estaba atravesando una seria crisis, ya se había agotado el oro para el quinquenio de 1515 a 1520, estaba por terminarse, al igual que los taínos ya estaban, pues, lo que les había comentado, ¿no? Del último repartimiento que hubo hacia 1514 que quedaban menos de 20 mil indígenas, ¿no? Y ese es este quinquenio en el que la Española se transforma de una economía aurífera a una economía azucarera. Entonces, pero estaban en esa transición y no tenían como, no tenían como el capital para lanzarse a estas aventuras de conquista, ¿no? Del otro lado, en la isla de Puerto Rico, estaban con la rebelión de los taínos, la rebelión de los taínos llevados por los caribes y tampoco tenían, pues, este, dinero o paz como para no se lanzara una expedición de conquista, ¿no? Y esto hizo que Cuba, con su conquista relativamente sencilla, con los rápidos rendimientos de oro que dio la isla, pudieran tener los diferentes conquistadores cubanos el capital suficiente, ¿no? Para que estos vecinos, como les había comentado, una, no era una de las principales villas esta de Santi Espíritus, era una ciudad muy secundaria, en aquel momento la gran ciudad de Santiago de Cuba, pero estos tres vecinos lo van a tener el dinero para lanzarse a la empresa, ¿no? Estuvimos viendo un poco cómo fue toda esta cuestión de la organización de la Armada, como el personaje más importante que reclutaron fue este piloto Antón de Alaminos, porque resulta que Antón de Alaminos había tenido una amplia experiencia de navegaciones en el Caribe, les había comentado que él había participado en el cuarto viaje de Cristóbal Colón, ese en el cual Colón se encontró una canoa que venía de tierras mesoamericanas y traía mercancías mesoamericanas, y es muy interesante, esas mercancías, la memoria de esas mercancías mesoamericanas, que lo vimos, este, leímos la cita, que era cacao, objetos de cobre, cascabeles, hachas, crisoles de cobre para fundir, mantas de algodón de Yucatán, entre algunas otras, todas esas cosas se quedaron grabadas en la mente de Alaminos, y cuando tuvo la oportunidad, cuando Hernández de Córdoba y sus socios le dijeron que, pues, si quería llevar la barca, las naves a donde él quisiera y consideraba que podían conquistar una buena tierra, como les había dicho, muy probablemente Hernández de Córdoba pensaba en la Florida, que Alaminos también había acompañado a Ponce de León en la Florida de 1513, pero Alaminos no, Alaminos recordaba esa canoa maya, y por haber atisbado esa grandeza mesoamericana en esa canoa, fue que decidió llevar las naves hacia el sur de Cuba, y estábamos viendo esto, como Alaminos, perdón, Alaminos de Córdoba comenzó a organizar una gran expedición para lograr este, la, para lograr la, pues, un lugar en donde fuera no solamente el saltar indígenas, que era la intención original de la expedición, sino el lograr este, eh, asentarse, y, eh, pidieron licencia a Velázquez, el gobernador incluso se involucró también un poco económicamente, pero esto esencialmente era una empresa de particulares, y nos quedamos aquí, justo aquí, en esta, en este mapa que viene justamente de nuestro libro, que nos, nos elaboró un colega arqueólogo, que, eh, nos muestra la, la ruta de la navegación, a mí de ahora me llamó siempre mucho la atención esta navegación, eh, costearon toda la banda norte de la isla de Cuba hasta la punta de San Antón, y de ahí se lanzaron, hacia el sur oeste, para llegar a la península de Yucatán, eh, no sé, yo siempre he considerado que el haber buscado esa punta de San Antón, porque, como les había comentado, los vecinos vivían en San Espíritus, tenían la bahía de Cienfuegos, podían partir desde ahí perfectamente, pero decidieron ir primero a Santiago, pudieron navegar igual desde Santiago, pero por alguna razón hicieron todo este costeo, y, y partieron de San Antón, y, desde mi punto de vista, eh, tiene que ver con esa, eh, nave de los indígenas de las islas de la bahía, de 1515, que habían logrado liberarse, eh, y que justamente partieron del puerto de La Habana, al punto de San Antón, y luego retornaron hacia sus islas, y, eh, bueno, los, los navegantes hicieron exactamente eso, se llevaron a la, a la punta de San Antón, pero, navegaron un poco más hacia el oeste. A la min nos no, 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 bueno, esto no, no se sabe muy bien si fue intencional, que no quisiera navegar directamente hacia la, hacia las islas de la bahía, o, si fue por algún accidente natural, que se desviara un poco rumbo, pero la cuestión es que llegó a la costa oriental de Yucatán, concretamente, a Cabo Catoche, y muy específicamente, a Isla Mujeres, y, eh, este lugar, desde el primer momento, pues, despertó la enorme admiración de los españoles, eh, esta es una foto de un explorador estadounidense de comienzos del siglo XX, Theodor Mahler, que, eh, pero este es alemán, Mahler, bueno, eh, que justo registró este templo de la diosa Ixchel en Isla Mujeres en 1925, del cual hoy en día, pues, creo que ya nada más queda ahí como un pasamento y una pared, y, eh, y justo aquí encontraron dentro de este templo, pues, las famosas esculturas de la diosa Ixchel, ¿no? que el Diego de Landa, justamente lo, lo, lo registró de este modo, ¿no? Llegó a la Isla de Mujeres, que él este nombre dio por los ídolos que allí, de, que allí halló de las diosas de aquella tierra como Ixchel. Y entonces, pues, bueno, esto tentada fue una gran señal para estos navegantes, porque, como les he comentado, pues, no los otros pueblos americanos con los cuales había interactuado, eh, los españoles hasta este momento en las Antillas y en el área intermedia, pese a sus notables, eh, progresos y pese a sus notables características culturales, no habían llegado a la revolución urbana, y tampoco tenían una edificaciones tan complejas. Y de inmediato a los españoles les llamó muchísimo la atención el ver edificios de Calicanto. Y con esas palabras, los cronistas siempre estuvieron como subrayando, ¿no? El, cómo, cómo maravilló desde este primer momento, eh, este pedacito de Mesoamérica a los españoles, por estas construcciones de Calicanto, que hasta aquel momento no habían visto, ¿no? Entonces, bueno, la Armada de Grijalva estaba justo aquí en Isla Mujeres, al comienzo prácticamente de la Recife Mesoamericana, al comienzo, pues, de opciones, ¿no? De rutas, de navegación, y ellos van a decidir navegar hacia el sur. Y van a ir interactuando con los mayas de los Cuchcabales de Cap, de cual formaba parte de Tulum, de Campeche, y de Chacamputún, el famoso Champotón, que eran nodos del comercio y de la navegación regional, ¿no? Champotón, además de nodo comercial, era muy famoso por sus pesquerías en aquella época. Entonces, este, estaban en un, es muy interesante, estaban en este punto, y ahí pudieron haber hecho muchas cosas, pudieron haber navegado directamente hacia el oeste, pero ahí la decisión náutica la tomó la Minos, y muy probablemente deseaba, pues, navegar hacia el sur, y conocer como algún punto que estuviera cerca de, pues, los espacios que ahí habían recorrido con Colón. Entonces, entonces, de Isla Mujeres, comenzaron a navegar hacia el Cuchcabal de Cap. Bueno, repitamos a esto, hay que, hay que recordarlo, en Comprendedores de Caocatocche hasta Tulum, era un rosario de ciudades portuarias, que eran muy importantes en las rutas marítimas, que unían esos grandes sitios comerciales que vimos, que estaban tanto en el Golfo de Honduras, en la base del Golfo de Honduras, como en la base del Golfo de México, donde los chontales eran muy importantes, y se pensaba que, pues, estaba en un proceso de disolución, ¿no? Lo que estuvimos viendo la sesión pasada, de cómo Ecap controlaba, pues, directamente las ciudades de Caocatocche, Cozumel estaba extendiendo su influjo en las ciudades del Canal de Cozumel, y Tulum era una potente ciudad, patavilla independiente, en el sur, que podía extender, tal vez, su dominio hasta Xelhai y hasta la Bahía de la Ascensión, ¿no? Entonces, este es el primer punto con el que van a interactuar estos navegantes. De igual modo, esta es la primera región que va a ver a esta expedición, y que se va a sentir sorprendida de ver a estos navegantes extraños. Bueno, indudablemente sí debió haber causado una sorpresa ver los grandes barcos, ver este, esta gran, esta armada, pero, como recordarán, como vimos, en unos años antes, en 1511, había llegado este grupo de náufragos de Darien. Entonces, aquí, a diferencia de lo que popularmente se cree que sucedió en el centro de México, jamás hubo como esta confusión de si eran hombres, si eran dioses, si se las tenía que alimentar con incienso, con oro, no. Desde un primer momento, por este contacto, la gente de Cap tenía perfectamente claro que estas personas eran mortales, y que podían ser incluso combatidos en batalla. Además, lo otro que estuvimos platicando, que es muy probable que hubieran llegado ya noticias de, por este intercambio cadena, del contacto de Colón, en 1502, e incluso, es probable que del asentamiento de los españoles en Castilla del Oro, en Panamá. Hay una noticia muy interesante que nos da Pedro Mártir de Anglería, un cronista de origen italiano que estuvo al servicio de los Reyes Católicos, de cómo hacia 1515, más o menos, ahí en el Darién, en Panamá, llegaron unos navegantes extraños, indígenas, que venían del oeste, y que, pues, pidieron agua y los atendieron, y después vieron unas cartas que tenían los españoles, y les dijeron que ellos venían de una tierra donde, bueno, que ellos habían viajado por una tierra donde también se utilizaban libros como los libros. Y eso ha hecho pensar a muchos que, pues, esos eran algunos viajeros que habían pasado por Enrique Mayer, y es una prueba justo de esta corriente de noticias que circulaba en este mundo que estaba unido por estos lazos comerciales. Entonces, bueno, la gente de acá, pues, no se quedó como tan sorprendida de ver a estos españoles, no tuvo como este tipo de ideas, este, que también ya la historiografía contemporánea ha cuestionado mucho si los mexicanos realmente pensaban en esos españoles, pero la cuestión es que hubo un primer contacto en la misteriosa ciudad de Eca, que no tenemos todavía como mucha certeza de cuál es su ubicación, de cuál es su ubicación, probablemente cerca del pueblo colonial de Eca, pero, pues, era una ciudad portuaria, de eso sí no se tiene duda, ¿no?, y que controlaba, pues, este nor... el oriente peninsular, que era muy importante en gran medida por las salinas, como ustedes bien saben, bueno, creo que hoy en día, ¿no?, todavía están ahí las famosas coloradas, ¿no?, ahorrando esa tradición salinera de esta punta de Yucatán, ¿no?, y que era un producto de primerísima necesidad y súper estratégico del mundo mesoamericano. Entonces, este, los españoles quedaron, como les digo, fascinados, ¿no?, con los, este, con los mayas de Eca. Este mismo Pedro Martín de Anglería, en estas décadas, justo, nada, como Hernández de Córdoba, al penetrar en la ciudad de Eca, pues, queda fascinado por la arquitectura, algo así como, pues, por las casas de cal y canto, que les estaba comentando, por las calles pavimentadas, por, al ver, este, todo el intercambio comercial que había en la ciudad, al enterarse de las leyes, eso, eso es muy interesante, como lo, al enterarse que vivían en policía, que es una palabra que utilizaban los españoles del siglo XVI, como para demostrar o connotar que un pueblo, pues, era civilizado y había conformado una serie de reglas. E incluso la indumentaria, justo, este, el mismo Pedro Martín de Anglería, pues, retrata cómo los españoles estaban muy intrigados por las prendas mayas y, por supuesto, por las, este, la joyería de los mayas, ¿sí? Y aquí Hernández de Córdoba va a tomar posesión de la tierra en nombre del rey y va a continuar con la interacción con los mayas. Sin embargo, no se sabe bien qué pasó, pero de los contactos amistosos, esto fue muy rápido, prácticamente el mismo día del desembarco, de los contactos amistosos iniciales, se pasó a una batalla en la ciudad de Cap, en el puerto de Cap. Los españoles lograron rechazar a los mayas, lograron regresar a sus barcas e incluso lograron saquear los templos de Cap. También esto creo que más bien lo dice Gómara, quien se llevaron los tesoros de los templos de Cap y entre ellos había, pues, muchas piezas de oro con cobre que llegaban justamente de esta área intermedia que les he platicado, ¿no? Que, de hecho, había regiones en esta área intermedia que se especializaban en fabricar joyería al gusto meso mexicano. Y entonces, bueno, se llevaron todo eso, los famosos guanines y además secuestraron a dos pescadores. Esto del secuestro no se sabe tan muy bien si fue antes o después de la batalla, pero dos pobres pescadores que, pues, iban con sus canoas pasando, se los llevaron y fueron nombrados con estos, bueno, bautizados que eran estos nombres que sí pasaron, Julian y Melchor, que, vamos a ver, tuvieron unos papeles muy interesantes en estos primeros contactos. Entonces, pues, bueno, este fue, pues, la primera, el primer contacto que hubo entre españoles y mayas, entre mayas y españoles, en esta costa oriental. Y aquí hay una cosa que es muy, muy, muy importante. El Cuchicabal de Ca, este pedacito del norte de Yucatán, fue la puerta de entrada del mundo europeo, del mundo mesoamericano. Los españoles atisbaron la grandeza de Mesoamérica y la grandeza de los mayas por lo que vieron en esta ciudad. El mismo Pedro Martí de Anglería no dejó de registrarlo. Incluso, en otro libro que se llama Cartas del Nuevo Mundo, que antes de escribir sus décadas, Pedro Martí de Anglería le escribía a los grandes potentados de Europa, se sorprendió mucho de que había libros. Lo cual también quiere decir que la Armada de Hernández de Córdoba se robó unos códices de aquí y de acá. Y bueno, todo eso, o sea, como fue una gran muestra del nivel civilizatorio mesoamericano en este espacio. Entonces, eso hay que tenerlo como siempre muy presente y siempre comunicarlo a propios sextaños. La costa oriental de Yucatán fue la puerta de entrada de Mesoamérica al mundo europeo o del mundo europeo a Mesoamérica. Fue lo que reveló esta grandeza mesoamericana. Por lo cual, no se trataba de sociedades decadentes y todas estas ideas que luego circulan sobre los magias en el postclásico. No, todo lo contrario. Bueno, después los españoles continuaron navegando hasta Campeche, hasta el Cuchcabal de Campeche. Aquí también quedaron impresionados por la grandeza de la ciudad portuaria. Bautizaron al cacique de esta región como Lázaro. Los mayas lo recibieron muy bien, los agasajaron con varios banquetes. Y aquí hay una cosa muy interesante. Los mayas se divirtieron con la experiencia de los españoles y los llamaron Castilla. Esto lo registra Bernal Díaz del Castillo, lo cual también es muy interesante. Esto es del otro lado de la península donde habían llegado los náufragos del Darien. Y es muy interesante como ya de este otro lado de la península se identificaba a estos navegantes o a estas personas con estas características físicas pues con apelativo con nombre propio que pertenecía o que seguramente fue difundido por esos náufragos que fueron pues no sabemos muy bien. O sea, puede ser o sea, los como les había dicho los caciques de Cozumel lo repartieron entre su red de dependientes y había gente de Cozumel por toda la península y también por el prestigio que tenía el santuario. Entonces es probable que también hubieran terminado algún español en la costa occidental de Yucatán y que por eso los mayas tuvieran como este océano. Los mayas incluso los llevaron por eso puse esta imagen que no crean que es nada más por una cosa ahí divertida. Es Bartolomé de las Casas quien en su historia de las Indias narra que el cacique Lázaro llevó a Hernández de Córdoba aquí parece que todo que Hernández de Córdoba aprendió de su amor ya no hostilizó a los mayas lo llevó hacia su templo principal y literalmente Bartolomé de las Casas dice que en ese templo había una como cierpe que se estaba comiendo uno como león y que había uno como hombre al que solo estaban comiendo diferentes bestias y algún grabador holandés de finales del siglo XVII tuvo a bien hacer esa reproducción y por eso estamos viendo aquí eso que parece un dragón chino comiéndose a un león y hay una escultura como de Apolo siendo ahí mordida por unos animales muy raros nada que ver con los animales mesoamericanos pero bueno no quiero dejarles mostrar la imagen y platicarles la razón de por qué están entonces bueno estos españoles después van a ver algo raro que los mayas pues como que ya estaban inquietando la presencia de ellos y que habían encendido unas hogueras y que ya estaban como alistándose para las armas y el antes de Córdoba dijo bueno está bien vamos a llevar la fiesta tranquilo y nos vamos y se fueron pero tuvieron la necesidad de agua esa parece que fue una una triste tragedia en esta expedición de que tenían una enorme urgencia de agua y hubo habrá pasado con sus pipas y tuvieron que hacer una escala en Champotón y aquí en Champotón los mayas de inmediato desplegaron sus ejércitos y en la de Córdoba yo les conté que él llegó prácticamente cuando la española ya estaba conquistada y que la conquista de Cuba había sido muy sencilla no había habido realmente una batalla entonces se le hizo fácil enfrentarse a los españoles a los mayas y pues no hombre no lo hubiera hecho porque los mayas los derrotaron mataron aproximadamente a la mitad de los integrantes de la expedición hasta mañana chicos y buenas Angela y dirigidos por su cacique Mochko Ouch hombre guerrero y esforzado así lo apunta Gómana mataron la mitad de los españoles y el grito de Alcalachuni pero llegaron 30 heridas a Hernández de Córdoba y Hernández de Córdoba pues ya desesperado dijo ¿qué hacemos? ya no podemos seguir navegando por esta costa y ahí Alaminos que había navegado a la Florida con Ponce de León sacó sus cartas hizo números calculó y vio que podía navegar hacia el norte hacia la Florida navegaron al norte hacia la Florida tomaron agua en la costa occidental de la Florida ahí también tuvieron una nueva batalla contra los indios que pues muy importante ahí en la Florida había llegado muchos refugiados taínos y los indígenas de la Florida sabían muy bien lo que estaba pasando en las Antillas entonces no dejaron desembarcar a los españoles medio pudieron tomar agua a Hernández de Córdoba lo hirieron en la garganta y pues las maltechas naves luego lograron regresar a a la Habana Hernández de Córdoba lo han de haber llevado en unas literas hasta Santiago y pues estaba así lleno de heridas y no sobrevivió ¿se acuerdan que les dije que Bartolomé de las Casas era su amigo habían participado en esa marcha en 1513? Velázquez se quería quedar con los derechos de la de las nuevas exploraciones y Hernández de Córdoba le escribió a a Bartolomé de las Casas que estaba en España en aquel momento pidiéndole que lo procurara ¿no? y Bartolomé de las Casas dijo bueno pues yo hubiera estado dispuesto pero Dios dispuso que este llevarlo a rendir cuentas ¿no? lo llamó a rendir cuentas por todas las atrocidades que hizo en Yucatán y aquí este Velázquez además esto es muy importante no solamente tomó como control ¿no? al darse cuenta de pues las cosas que habían visto los objetos que habían traído y los indígenas que trajeron él dijo esto ahora lo voy a organizar yo y esto y esto ahora va a estar bajo control estatal y es muy interesante los dos mayas Julián y Melchor se quedaron bajo el cuidado de Velázquez aquí en la isla de la Española y aquí hay una cosa que también es muy importante los españoles tenían todo un método para enseñar el español a los indígenas capturados y en diferentes ciudades capitales aquí de las Antillas había justamente grupos de indígenas que bajo el cobijo de frailes o de autoridades civiles estaban aprendiendo español los castellanos hicieron eso incluso había una escuela de traductores en Toledo que se estaban cargando como dice sistematizando la información que se recibía de las diferentes lenguas americanas pero entonces lo importante es que Velázquez pues puso a estos indígenas a aprender español los pobres recibieron un curso intensivo y de hecho uno de ellos creo que ni siquiera o sea tuvo nada más unas cuantas lecciones porque de inmediato lo mandaron a la nueva misión que es este el viaje de Grijal de 1518 entonces en este segundo viaje ya no es una empresa particular aquí son los españoles aquí es el gobierno de Diego Velázquez quien con toda la autoridad de la corona va a mandar este viaje para el control y el beneficio de las nuevas tierras y el mismo va a tramitar en aquel momento las indias las gobernaban unos padres jerónimos en la isla de la española va a tramitar ante ellos la licencia de descubrimiento y de población entonces para asegurarse para él el control de estas nuevas tierras porque eso era muy importante para los españoles que no no se metiera a otra banda rival a quererles pues quitar el control de estas tierras y aquí va a designar Velázquez a su sobrino a Juan de Grijalva como su capitán de guerra y va a tener también así como otras autoridades como un tesorero y como un vedor para para este viaje ¿Quién fue este personaje? Juan de Grijalva bueno fue un joven que había nacido en 1490 en la ciudad de Cuellar la misma de Velázquez y había pasado al nuevo mundo en 1509 como parte de la expedición del gobernador Diego Colón la misma expedición en la que llegó por ejemplo Jerónimo de Aguilar este Diego Colón como les digo era el hijo de Cristóbal Colón y tuvo el gobierno de las indias a la muerte de Obando y él se encargó como de pues él quiso entre 1509 y 1517 lograr como recuperar los derechos perdidos de su familia y por eso estuvo muy interesado en promover la exploración de otras tierras para que así él tuviera como una una red clientelar que pudiera controlarlo y Velázquez pues fue uno de estas personas que pese haber llegado antes con Obando supo aprovechar sus buenos contactos con Colón y lograr pues justamente estas licencias y bueno entonces este Grijalva a su vez dependiente de Velázquez tuvo bajo su este comando esta misión como les comenté él había participado como segundo de Pánfilo de Narváez en la marcha de 1500 ustedes en Cuba y pues él fue como muy estricto en el cumplimiento de la misión y las ordenanzas que tenía las órdenes que le dio Velázquez era la de limitarse a comercial en aquella época decía a rescatar entonces él fue como muy puntilloso en eso pese a la voluntad de buena parte de la expedición en varios lugares de más bien quedarse y poblar es decir de meterse allá a conquistar la la región ok esta armada va a estar integrada por tres carabelas y un bergantín y aquí vamos a repetir a Antón de Alaminos como el gran piloto que va a estar dirigiendo esta nueva armada y también son cada uno de estos barcos también llevaba a su capitán de mar pero es de notar los capitanes de guerra yo les dije que Gijalva comandaba toda la expedición pero los otros barcos tenían sus comandantes y dos de ellos eran ni más ni menos que Pedro Alvarado y Francisco de Montejo que luego van a ser los conquistadores de Guatemala y de Yucatán y el otro personaje que era importantísimo era Julián uno de estos españoles que había sido perdón mayas que había sido secuestrado llevado a Santiago de Cuba y que pues en menos de un año aprendió algo de español y que iba a servir como intérprete y este personaje Juan Díaz que durante mucho tiempo se ha pensado que era el capellán del perdón como capellán que se ha pensado que fue el que redactó un documento muy famoso que es el itinerario de la armada que es un itinerario de la navegación de esta armada igual ya el rato lo vemos en la posta lo busco para que lo para que lo veamos y para compartírselos esta es la ruta general de este viaje una vez más va a haber una navegación por todo el norte de Cuba y luego este salto por el canal de Yucatán hacia la costa oriental y una navegación por prácticamente toda la costa oriental por el Cuchicabal de Ca por el de Cozumel y hasta por parte del de Guaymil Chetumal y luego una navegación hacia el occidente con una estancia en Campeche en Champotón en Laguna de Términos bueno ahí realmente como que no hubo gran interacción nada se acostaron a unos mayas y luego el descubrimiento del río Grijalva de Sumacinta Grijalva y luego la navegación ya fuera de las tierras mayas hacia Culúa hacia las tierras ya dominadas por la TIPA en el actual Veracruz y más allá hasta se piensa que hasta la actual Tamaulipas pero nosotros nada más vamos a ver la navegación peninsular la travesía por Cozumel y la península de Yucatán va a ser un mes nada más prácticamente un mes de este interenario de Grijalva del 3 al 31 de mayo de 1518 esto de las fechas también es interesante o sea la la armada de Hernández de Córdoba acababa de regresar a finales de 1517 y de inmediato ya estaba esta nueva armada para no perder la oportunidad saliendo y va a llegar esta armada va a llegar directamente a Cozumel y luego va a seguir la costa oriental hasta la bahía de la ascensión aquí en la bahía de la ascensión van a tratar de penetrar en ella pero no no lo van a lograr Alaminos pensaba que era un canal que cortaba a Yucatán y que pues lo hacía una isla de hecho unos años después Alaminos lo va a entrevistar Oviedo un gran cronista de indias y le va a jurar y a perjurar Alaminos Oviedo que era una que era una isla Yucatán y eso va a dar origen a un error geográfico que va a haber durante mucho tiempo y durante esta travesía por la costa oriental van a ver una ciudad tan grande como Sevilla así lo apunta el itinerario de la armada y esa ciudad no es otra sino Tancatulum que ahorita vamos a ver la cita específica pero vamos primero con esto con Cozumel cómo fue esta cómo fue este arribo el 5 de mayo después de haber divisado la isla el 3 de mayo el 5 de mayo y bueno de haberla circunnavegado estuvieron buscando un buen lugar para atacar analizando cuál era como la geografía de la isla viendo a la gente que hubo momentos en los cuales los mayas se acercaron con canoas luego regresaban y luego Grijalva desembarcó de hecho en un manglar y ahí en el manglar fue donde tomó posesión de la isla y después un grupo de mayas los invitaron se acercaron a las naves y Grijalva los invitó a subir a las naves y los mayas les regalaron un poco de miel que justo la isla de Cozumel era uno de los principales productores de miel de la península de Yucatán y por eso la Yosichel estaba también asociada como a la abeja y bueno la armada como les comentaba estuvo circunnavegando la isla hasta que se acercó a una ciudad en donde vieron así está apuntado en el itinario una torre muy grande y decidieron que sea el espacio en el cual pues iban a interactuar a desembarcar y interactuar con los mayas al día siguiente 6 de mayo Grijalva y 100 hombres van a visitar esta ciudad y fueron recibidos pacíficamente por los mayas quienes les obsequiaron comida los trataron bien en este sentido los mayas de Cozumel fueron muy políticos muy diplomáticos y aquí Grijalva y sus hombres van a subir a una gran pirámide van a entrar a un templo y van a admirar pues todas las figuras de culto religioso y las reliquias que había de un halach huinique en este templo y aquí viene una de las cosas que son más fantásticas del mundo había dado cuenta que un sacerdote maya en ese momento en el que estaban estos españoles allá adentro del templo el sacerdote entró como si nada o sea inmutado de la presencia de los hombres extraños y empezó a rezar en su lengua en maya yucateco y tenía unas varitas de copal y a cada uno de los españoles que estaban ahí con él adentro del templo les obsequió una varita de copal y él dirigió su rezo el mismo vio también cuenta que este sacerdote eso no se me olvida le faltaban los dedos un pie porque lo había mordido un tiburón de los numerosos casones y demás tiburones que había en la costa oriental y bueno los españoles pues este se salen del templo celebran la misa afuera respetan así el santuario maya esto no lo dejo de remarcar porque ahí van a ver cómo actuó cortés y después comenzaron los intercambios con los con los mayas ofrecieron mercancías y a cambio los mayas les dieron otra vez esos guanines que les repito siempre que escuchen esa voz suena muy rara esa estaleación de oro con cobre que se hacía en el área intermedia sobre todo en Nicaragua y en Costa Rica al gusto mesoamericano y que se han encontrado por la costa oriental en el cenote sagrado de Chichen Itza se rescataron muchos de estos guanines y que pues eran pues para uso ritual en Mesoamérica aunque no eran tan importantes el oro que en Mesoamérica o sea el oro si era importantísimo en el área intermedia como objeto ritual religioso y demás pero en Mesoamérica tenía un papel secundario el gran objeto era el jade y el jade era realmente importante y también les aprocho para comentarles esto por algo que vamos a ver un poquito más adelante del rescate de aguila después los mayas van a ofrecerles de comer van a obligarles alimentos a los españoles van a permitirles entrar en sus casas y los españoles incluso se meten a la campiña de Cozumel y las descripciones que dan son idílicas así de los campos de maíz los jabones con las abejas muchos corrales con venados muchos venados también así corriendo libremente por la isla de Cozumel el paraíso en esta isla más esta vida urbana que los españoles respetaban muchísimo y que sí los dejó muy impactados y con la idea clara que estaban ante un pueblo muy civilizado entonces este encuentro con los mayas de Cozumel fue muy importante y también para los mayas cozumeleños también para ellos les definió una actitud ante las nuevas armadas que llegaran a diferencia de otros pueblos que aquí muy probablemente era lo geográfico lo que jugaba en contra de ellos a diferencia de la gente de Campeche o de Champotón que en caso de se podían meter la tierra adentro esta gente no tenía donde correr estaban en su isla que era bastante grande la isla de Cozumel pero así un escapar masivamente era muy complicado entonces eso muy probablemente hizo que su actitud fuera siempre conciliadora ante los diferentes grupos españoles que llegaron a la isla y eso les dio una fama muy buena entre los españoles que incluso los cronistas después los trataban como con como con un especial este respeto a los mayas cozumileños ah y esto también esto es un poquito posterior pero no quiero dejar de mencionarlo esto es de cuando Grijalva dialoga en el río Grijalva con el cacique Tabasco pero es muy interesante porque nos dice que es lo que tal vez Grijalva también les dijo a los mayas de la costa oriental a los mayas de Cozumel sobre quién era y de dónde venía les leo también es de Gonzalo Fernández de Oviedo les hizo decir el general por la lengua julián como en los reinos de Castilla había un muy poderoso rey y señor cuyo vasallo él era y aquellos cristianos en que en otra isla que se decía Haití había un gran señor que se decía el almirante y en tierra firme otro y en la isla de Cuba otro que se decía el señor Diego Velázquez porque él era general y aquellos cristianos que allí estaban venían por su mandante esto es muy probable que Grijalva así se lo dijera a todos los indígenas con los cuales interactuó incluyendo a los mayas de Cozumel y es muy interesante porque pues es como un planteamiento así en un párrafo de la geografía política las relaciones de poder el avance de la conquista estos puntos claves como y estas relaciones de poder entre el rey los gobernadores de las islas el gobernador Diego Velázquez de Cuba y como él venía como con todo este reino apoyándolo y Oviedo ah no Bernal Díaz el castillo no nos deja de decir lo que contestaron los mayas de Tabasco pero que es probable que los mayas también de Cozumel le sacaran ahí como la vuelta ¿no? se los leo también los mayas dijeron lo siguiente y dijeron que harían el bastimento que decíamos y trocarían de sus cosas a las nuestras y en lo demás que señor tienen y que ahora veníamos y sin conocerlos y ya les queríamos dar señor y que mirásemos no les diésemos guerra como en Potonchan porque tenían aparejados dos chiquipiles de gente de guerra de todas aquellas provincias contra nosotros cada chiquiquí son ocho mil hombres y dijeron que bien sabían que pocos días sabían que habíamos muerto y herido sobre más de doscientos hombres en Potonchan y que ellos no son hombres de tan pocas fuerzas como los otros y que por eso habían venido a hablar por saber nuestra voluntad y aquello que les decíamos que se lo irían se lo irían a decir a los caciques de muchos pueblos que están juntos para tratar pases o guerra esto es muy interesante esta respuesta que les digo es de de Luzumacinta Grijalva pero nos habla de estas actitudes mayas que fueron como una vez les digo o sea con mucha conciencia de que estaban tratando con hombres con hombres ambiciosos con hombres que ya querían llegar a imponerle señor y ellos de un modo diplomático decían que estaban dispuestos a defender su libertad a buscar grandes alianzas para enfrentarse entonces esto es probable que sucediera no solamente aquí en el Sumacinta de Grijalva sino también en Cozumel y no quería dejarlo incluirlo para tener como una visión más general más grande de lo que pudieron ser estos momentos de contacto bueno seguimos a el momento pregnante el más importante de esta navegación como les comenté la armada de Grijalva llegó primero al Cuchicabal de Cozumel y luego dejaron Cozumel y comenzaron la navegación por el Cuchicabal aquí también yo me rompo la cabeza tratando de imaginar cómo habrán ido se habrán ido detrás de la barra de coral se habrán navegado por algún canal interior no importa lo fascinante es que fueron siguiendo la costa y siguieron la costa a una distancia tal que eran capaces de no perderla de estarla viendo y no exagero al decir que se fueron de espaldas que se quedaron boquiabiertos y se les metieron las moscas a la boca de ver lo extraordinaria que era la costa oriental lo densamente poblado que era y todo el sistema de urbes de ciudades entrelazadas entre ellas esto que estuvimos viendo la sesión pasada de este continuo sobre todo entre Xamanja Playa de Carmen y Tulum Tanka Sama 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 que pues era el espacio más densamente poblado y que hasta hoy en día los arqueólogos no saben bien dónde empieza un lugar y dónde empieza otro y los españoles en este itinerario de la armada activo este Juan Díaz no dejaron de registrar esto y registraron lo siguiente que es obligatorio leerlo en este curso muy lejos ah bueno los españoles vieron tres ciudades separadas una de la otra el 7 de mayo al día siguiente contemplaron muy lejos un pueblo o aldea tan grande que la ciudad de Sevilla no podría parecer mayor ni mejor y se veía en él una torre muy grande por la costa andaban muchos indios con dos banderas que alzaban y bajaban haciéndonos señal de que nos acercásemos pero el capitán no quiso este día llegamos hasta una playa que estaba junto a una torre la más alta que habíamos visto y se divisaba un pueblo muy grande por la tierra había muchos ríos descubrimos una entrada ancha rodeada de maderos hecha por pescadores donde bajó a tierra el capitán y en todas se cortó el audio vamos a salir por donde habíamos entrado pero bueno aquí lo que es este importantísimo es esta visión de esta gran ciudad que diversos expertos han interpretado que se trató justamente de Sama Samansam de Tulum Tanka y que quedó registrada en este itinerario de la Armada como este gran espacio como esta gran urbe que es muy interesante el punto de comparación la ciudad de Sevilla que hay que recordar que la mayor parte de los conquistadores que llegaron en el siglo bueno en las primeras décadas del siglo XVI eran andaluces y la ciudad de Sevilla pues es la sigue siendo es la capital de la Andalucía contemporánea y era era la gran ciudad de la de Andalucía en aquel momento en aquel momento una ciudad sea por los romanos luego este por los árabes este reconquistada por a los cristianos por los árabes y luego por los cristianos a los árabes era el gran gran este corazón del mundo andaluz era una ciudad grande densamente poblada y bueno en este en esta edad moderna siglo sobre todo siglo dieciséis y diecisiete porque ya después en el dieciocho va a ser Cádiz fue la gran ciudad comercial y financiera de España entonces la comparación con ella no es menor la estaban comparando con lo más grande que esta gente tenía en su horizonte sociocultural y pues no cabe duda o bueno es muy 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 probable prácticamente seguro que esa ciudad era Zamasamanzama Tancatulum bueno y bueno también es muy interesante esta cuestión de que los mayas lejos de amedrentarse ante estos navegantes extraños que es la primera vez que veían esta esta enorme barca les hacían señales para que se acercaran y deseaban que vinieran con ellos lo cual nos habla de la seguridad que sentían en vez de buscar alejarlos o engañarlos o alguna cosa para disuadirlos no todo lo contrario les estaban diciendo vengan vengan para acá lo cual también nos habla un poco de esto que estábamos platicando del poder que tenía Tancatulum en este posclásico terminal y que probablemente su influencia y sus alianzas eran bastante sólidas en aquel momento bueno continuando con esta navegación más al sur de Tulum la nave que estaba comandando Dávila es un pasaje muy interesante rescató a una mujer y aquí Oviedo nos va a narratar quien estará la cual dijo que era natural de la isla de Amaíca y que había ido a aquella isla con otros indios y que a algunos de ellos los habían muerto los indios de aquella tierra en los que de ellos habían quedado se habían ido huyendo no sabía dónde y que a ella la habían tomado para se servir de ella y que como había conocido los cristianos se había venido en pos de las carabelas porque la gente de aquella tierra la trataba y esta es una noticia interesantísima este es un caso son los otros náufragos de Jamaica los náufragos del Darién recordarán náufragos a la vista de Jamaica y aquí tenemos a otro grupo de náufragos jamaiquinos taínos que habían llegado en este 1518 o tal vez antes a la costa oriental de Ucretán otra vez arrastrados por esta corriente del Caribe lo cual es interesantísimo nos plantea que esto probablemente fuera algo recurrente que probablemente llegaran a esta costa oriental además de navegantes chipchas desde América Central estos taínos que algunos tales extraviados y otros no los taínos eran grandes navegantes y puede ser que alguno que otro hubiera llegado y luego regresado a sus islas es muy interesante esta noticia y pues esta mujer se integró de nuevo a la hueste de los españoles pues con la esperanza de regresar a su a su tierra a su tierra de origen lo que siempre el náufrago muchos de los náufragos desean ¿qué va a ser la armada después? después de rescatar a la jamaiquina que estaba haber sido poco antes de la bahía de la ascensión van a continuar navegando hacia el sur y hacia el 13 de mayo van a penetrar en la bahía de la ascensión aquí fue muy complicado esto fue ideal a la minos Grijalva como que no tenía muchas ganas de meterse ahí a surcar el recife de coral y luego meterse a la bahía de la ascensión que es una bahía baja ¿no? y pero lo hicieron y se metieron a la bahía de la ascensión y después se dieron cuenta de que no de que no esto que no se había platicado que Grijalva deseaba comprobar si por ahí terminaba la península de Yucatán pero pues no lo lograron y luego se pelearon Grijalva y Alaminos Alaminos justo hizo estos requerimientos para pues que le reconocieran su autoridad a todo lo náutico y al final acordaron que ya no iban a seguir hacia el sur que muy probablemente la intención de Alaminos era navegar toda la costa oriental y luego ir a estas islas de la bahía para unir lo que él conocía del viaje de Colón con lo que estaba teniendo la oportunidad de explorar ahora pero pues hay aquí la cuestión que navegar por el recife mesoamericano era bueno ya van a ver por ahí ya que veamos Colonia y tengo unos casos que son interesantísimos de grandes capitanes con grandes barcos que dijeron no gracias yo ahí no le entro no no muchísimas gracias pero no yo ahí no voy porque era muy complicado para estos barcos que eran muy endebles hoy en día siguen naufragando cantidad de barcos en esta región imagínense en aquella época y en estos momentos de descubrimiento ni que decir entonces por eso tomaron esta decisión de mejor seguir hacia el norte muy probablemente Alaminos recordaba que pues en el canal de Yucatán y en el Golfo de México si había recifes pero no era imponente barba de coral así que emprendieron el tornaviaje hacia el norte van a regresar a Cozumel donde tomaron agua y aquí se dieron cuenta que los mayas habían abandonado esta ciudad la ciudad que habían visitado y pues decidieron continuar con su navegación hacia el hacia el oeste y aquí pues bueno también tenían la nueva ventaja que estaban siguiendo la corriente del Caribe que era un poco más complicado ahí en la costa oriental y no hicieron como una nueva escala en alguna ciudad portuaria del canal de Yucatán tampoco había dance en aquel momento curiosamente no era no estaba como tan poblada esa sección de la costa sino que llegaron a Campeche luego a Champotón y luego van a ingresar a la laguna de términos como les comentaba y más adelante al Uzumacinta Grijalva donde van a tener todas estas interacciones con los mayas chontales y bueno ahí en el Uzumacinta se van a ir de espaldas al ver la cantidad de bienes de hecho por ahí es muy interesante hay un inventario de todos los bienes que rescató Grijalva y es un inventario muy interesante todo lo que circulaba por esta región además de que el casique creo que sí fue Tabasco le regaló una armadura de oro a Grijalva lo vistió enteramente de oro quedó encantado a Grijalva aquí pasó en el itinerario de la armada creo que ustedes escucharon esa frasecita en la relación de Tulum de que todo el mundo quería ir a la costa pero el capitán no quiso eso es algo que se repite constantemente como el reproche a Grijalva todos queríamos esto pero el capitán no quiso pasó lo mismo la armada estuvo a nada de insubornidarse de amotinarse y de desobedecer al capitán y para sentarse en Tabasco porque quedaron de verdad fascinados pero decidieron continuar con la navegación y luego como les estaba comentando llegaron a las playas de Veracruz pasaron por Isla de Sacrificios y ahí tuvieron la ah no de hecho la gente de de Luzumacinta Grijalva como que les dijo ay si quieren más riquezas vayan a Culúa y los mandaron justo con el Imperio Mexica y ahí en las costas de Veracruz tuvieron como estas noticias del Imperio Mexica pero bueno esa es harina de otra costa que ya queda un poquito lejos de nuestra costa oriental pero por lo pronto esta fue como la navegación de Grijalva estos viajes de exploración de los españoles por esta costa oriental de Yucatán por el Cuchicabal de Cap y yo les repito una vez más el Cuchicabal de Cap fue la puerta de entrada de la cristiandad latina en este caso al mundo mesoamericano ese pedacito de las tierras mesoamericanas que no tenía nada decadente en este comienzo del siglo XVI justo reveló la grandeza del urbanismo de la civilidad de la cultura de la literatura por decir algunas de estas cosas que los mismos españoles reconocieron de toda Mesoamérica no solamente de los mayas entonces eso es una idea que creo que es fundamental y lo que más impresionó sobre todo en este viaje de Grijalva que en eso sí porque van a ser mucho más sistemáticos mucho más este sí de estar como logrando tener un conocimiento más sistemático de esta nueva tierra fue la ciudad de Tulum Tulum Tanka Sama Samansama que avistaron a la lejanía los dejó impresionados y la compararon con una de las grandes ciudades que toda esta gente tenía en su horizonte sociocultural que era la ciudad de Sede ah un detallito que no quiero dejar de mencionar aquí en Tabasco en el viaje de regreso San Grijalva pasó por Tabasco luego por Veracruz llegó hasta Tamaulipas y luego regresó y no era en el río Grijalva pero sin un río cercano de Grijalva y se era una parada y adivinen quién ahí dijo patitas pa' que las quiero Julián este maya intérprete que había sido secuestrado NK que había sido obligado a vivir en Santiago de Cuba a aprender español y que yo estoy convencido que en aquel momento ya para 1517 ya ya estaban llegando barcos esclavos africanos a la isla de Cuba ya la población de Cuba estaba resintiendo la explotación en el oro los taínos yo estoy seguro que Julián haber tenido alguna noción de aquello de haber quedado horrorizado lo que sigue entonces como les comento aprovechó la primera oportunidad aquí en el Sumacinta Grijalva bueno en esta región de Tabasco para pelarse y llegó justo a a la unidad política que era controlada por Tabasco para Potonchan y después cuando Cortés combatió a los Chontales aquí en Tabasco que pues apenas la libró cuando ya los había derrotado interlocuieron a Tabasco y a los caciques porque les habían prestado guerra estos les dijeron que fue porque Julián los había alentado a ellos que Julián les había contado lo que había vivido y visto y que Julián había sido como responsable de que ellos decidieran prestarle batalla a los españoles entonces es muy interesante estos actores que uno pensaría que son menores pero no no esta gente vivió experiencias intensísimas en este comienzo del siglo dieciséis y cada uno va poniendo ahí su granito de historia en esta gran maraña espaciotemporal que es la historia y aunque suene un poco como romántico pero esta cuestión de la famosa el aleteo de la mariposa este de repente pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias yo creo que no se imaginaban estos españoles que este Julián se les iba a soltar y que iba a causar la primera gran batalla de los pueblos meso-medicanos de los mayas de los mayas chontales en contra de las huestes españolas bueno no quería dejar de de comentar esto para ahora sí irnos como ya al último de los primeros contactos pero que también es muy importante que nos toca la costa que toca la costa oriental y que toca Tulum es el viaje de Cortés y el rescate de Jerónimo de Aguila vamos a repasar primero quien fue este personaje Hernán Cortés Morroy Pizarro Altamirano primo de Pizarro el conquistador de de Perú nació en Medellín en 1485 sus padres eran de una familia hidalga y muy probablemente eran originarios de Salamanca y era nieto de un personaje que había combatido en contra de los musulmanes en Granada y sus papás militaron en el bando perdedor en este en la guerra civil castellana que hubo cuando Isabel la la católica tomó el poder de Castilla que tenía ahí una hermana o prima ya no me acuerdo este rival Juana la Beltraneja así le decía la Beltraneja el que decían que era este hija de uno de los hombres de confianza del rey que el rey era tan impotente que hasta esto había tenido que hacer un allegado y bueno el chiste es que volviendo a Cortés es que él pertencía como a este bando que había estado en el lado perdedor de la historia Bernal Díaz del Castillo comenta que sabía latín y que era bachiller de leyes lo cual bueno si hoy en día saber leyes es importante en aquel mundo del siglo XVI no podía volverse justo conquistador de un imperio sabiendo leyes y esto le permitía a Cortés pues justo desempeñarse en oficios civiles y en oficios políticos y Gómara Gómara es otro personaje interesante este cronista expresó que Cortés fue enviado a los 14 años a Salamanca para aprender gramática y que luego vivió en Valladolid en esta gran ciudad española del norte de la península en donde había perfeccionado su formación jurídica entonces era un hombre que entendía que era capaz de argumentar jurídicamente para defender sus intereses eso fue muy valioso para él y que era lo que les iba a comentar ah de ese famoso Gómara Gómara es un cronista que lo he venido mencionando del siglo XVI que tiene una leyenda de haber sido capellán de Hernán Cortés Gómara escribió una historia muy célebre la historia de la conquista de México a mediados del siglo XVI y pues Cortés fue el gran protagonista de esta historia eso justo y que Cortés vivió en Valladolid en una época en la que Gómara también vivió hizo pensar mucho que Gómara había sido su capellán pero historiadores contemporáneos han desmentido han desmentido eso pero este Gómara es un personaje muy interesante él nos ha dado mucha información muy precisa sobre estas primeras expediciones de hecho él es como de los que fija que Samansama era Tulum justo a comienzos de este siglo XVI y tenía una capacidad para tener como esta precisión de nombres geográficos impresionante bueno perdón por la digresión de Gómara siguiendo con Cortés esto es muy importante esto es lo más importante de Cortés va a pasar a América en 1504 que es el año en el cual pasa Obando que es este gran conquistador de la isla de la española y Cortés va a trabajar en la villa de Compostela de Azua que está situada en el este de la isla de la española aquí se va a se va a desempañar en una escribanía y va a estar buscando como todos una mejor suerte estuvo a punto de ir con Ojeda y Nicuesta esos gobernadores que les conté que trataron de conquistar Colombia y Panamá y que les fue muy mal pero se enfermó y no pudo subirse a los barcos y luego en 1511 salva tierra de la sabana donde Diego Velázquez era gobernador estaba muy cerca de de Compostela de Azua Diego Velázquez probablemente tenía una relación previa con Cortés y por eso lo va a invitar en 1511 a la conquista de la isla y va a servir debido a este conocimiento de leyes como secretario de Velázquez y se va a volver mano derecha de Velázquez Velázquez tuvo como el gran defecto de ser viejo y de no dirigir las cosas en personas sino de delegar en hombres de confianza y unos como Pánfilo de Narváez fueron eficientes y leales sobre todo y otros no tanto como bien sabido Cortés a lo cual me lleva también una cosa perdón digresión destino de Grijalva que olvidé comentarles eso cuando Grijalva regresó a Cuba Diego Velázquez bueno llegó llegó con el barco cargado de mercancías uno hubiera pensado que Diego Velázquez hubiera estado muy contento pero cayó de la gracia del tío el tío dijo cómo es posible si todo el mundo te decía que poblaras porque no poblaste y lo expulsó prácticamente de su círculo cayó en desgracia Grijalva y luego murió tratando de conquistar Honduras con mucha pena y sin nada de gloria perdón no quiero dejar de decir eso volviendo a Cortés bueno Cortés va a formar parte de este núcleo primario de conquistadores de la isla de la española perdón de la isla de Cuba de este grupo que conquistó el oriente cubano y esto también es muy importante va a formar parte de los españoles que van a controlar la primera villa Santiago de Baracuá como les dije fue la primera villa que instituyó Velázquez antes de Santiago de Cuba y fue su alcalde no no qué barbaridad no y pues gracias a tuvo encomiendas de estos dos pueblos de Manicaro Manicarao perdón y Arimao le rindieron muy bien las encomiendas logró hacerse de oro y aparte ganadería que justo el sector ganadero en Cuba en el siglo XVI fue muy importante Cuba de hecho fue como una de sus principales exportaciones durante toda la edad moderna pero sobre todo en este siglo XVI y en 1514 se va a casar con la famosa Catalina Juárez y va a tener por ahí también sus desavenencias con Velázquez pero Velázquez finalmente lo va a perdonar y va a seguir confiando en él como uno de sus secretarios este es un personaje interesantísimo y después se le va a confiar el mando de la expedición que esta sí era para poblar esta sí era para ir con todo a la costa una vez más oriental de Yucatán y de ahí navegar hacia Culuo aquí otra vez Velázquez va a hacer todos los trámites legales en la española para lograr tener el control total de esta expedición como adelantado y en 1518 el 23 de octubre imagínense o sea apenas había llegado Grijalva ya estaban firmando las capitulaciones y las instrucciones esas instrucciones son muy interesantes que le da Velázquez a a Cortés o sea Cortés no podía actuar en teoría como quisiera sino que tenía que ir siguiendo ellos al final si actuó como quisiera y en estas instrucciones venían como varios puntos uno es este el de rescatar a seis cristianos cautivos que ahorita vamos a ver todo eso los españoles también también tenían como nociones de que los mayas tenían cruces estas representaciones esquemáticas del universo pero ellos pues pensaban que era la cruz de Cristo y este y tenían como esta idea ¿no? de hacerse como de querían ver si tenían alguna noción de cristianismo ¿no? entre tantas cosas que venían las instrucciones Cortés va a preparar la expedición va a financiar esta flota y finalmente Cortés va a revelarse Diego Velázquez se dio cuenta de que ya se le estaba saliendo de las manos pero Cortés alcanzó a navegar hasta el cabo de San Antón antes de que lo detuviera y el 28 de febrero vámonos partieron del cabo de San Antón hacia la costa oriental de Yucatán otra vez vienen este varios de los personajes que habían estado con Grijalva Montejo y Alvarado y como hombres muy cercanos a Cortés y déjame a ver el punto del que va a llegar Cortés una vez más va a ser la isla de Cozumel aquí va a haber un momento de mucha tensión porque Cortés va a llegar después de Pedro Alvarado el barco mandado por Pedro Alvarado va a llegar primero y Alvarado como saben era un hombre muy violento y había saqueado las casas y los templos de Cozumel y pues esto pues había asustado mucho a los cozumeleños y Cortés pues tuvo que negociar con ellos para que volvieran de paz y aquí no quiero también dejarle decir este extraordinario grabado de 1761 nos muestra en ese momento exacto el encuentro de Cortés con el cacique de Cozumel y vamos a ver que aquí se nos está atrapando la computadora aquí está y aquí Cortés ¿se acuerdan que les dije que Grijalva había entrado al templo y se había mostrado respetuoso? pues aquí fue lo contrario aquí Cortés más bien dijo me quitan todos esos ídolos que tienen ahí me ponen una cruz adentro del templo y empezó a celebrar una misa aquí en la isla de Cozumel y está esto creo que es de Antonio Solís que es un gran cronista del siglo XVIII quien también retrató ese momento aquí ya vemos una actitud mucho más endurecida de este conquistador a diferencia de los de de Grijalva que había sido como más prudente y más político y aquí también Cortés cuando se fue tan rápido de la isla de Cuba salió así tan corriendo que no tuvo oportunidad de ver cuántos hombres traía entonces aquí lo que hizo Cortés fue hacer un gran alarde para saber cuántos hombres traía consigo pero aquí viene lo que es más importante para nosotros que yo les comenté en las instrucciones de Grijalva venía una instrucción que era el rescate de unos náufragos que había aquí en la isla perdón en la península de Yucatán se las voy a leer porque es importantísimo después que con el dicho Juan de Grijalva envié la dicha armada he sido informado de muy cierto por un indio de los de la dicha isla de Yucatán Santa María de los Remedios como en poder de ciertos caciques principales de ellas están seis cristianos cautivos y se sirven de ellos en sus haciendas que los tomaron muchos días a la una carabela que con tiempo por allí visca por topero que se cree que alguno de ellos debe ser un juez capitán que el católico rey don Fernando de gloriosa memoria mandó ir a tierra rica el redimirlos sería grandísimo servicio de Dios nuestro señor de sus entes bueno este punto es importantísimo en estas instrucciones esa indígena que informó sobre esto no fue Julián fue Melchor de hecho en otro punto este mencionan que Melchor sabía quiénes eran los caciques con los cuales estaban estos indios estos cristianos perdón y que por eso tenía que ser muy bien tratado y también tiene mucho sentido porque como recordarán a Julián lo mandaron luego con Grijalva y Melchor se quedó en la isla de Cuba pues todo 1517 y hasta octubre de 1500 no hasta principios de 1519 cuando Cortés ya este salió de Cuba entonces es un personaje que justo es muy interesante este pescador de Cap sabía que había varios cristianos viviendo en Yucatán sabía el número exacto sabía en dónde estaban y una cosa que a mí me pone los pelos de punta el nombre de Nicuesa aparece que eso probablemente no sea algo que asume Velázquez sino que sea algo que Melchor comunicó de algún modo lo cual quiere decir que estos náufragos comunicaron que ellos formaban parte de esa armada desgraciada que había dirigido Nicuesa que como la coronarán justo era como uno de los capitanes que había estado tratando de conquistar esa región de la intermedia y cuyos bueno después de su muerte sobrevivientes trataron de llegar a Jamaica entonces es realmente importante ver ese grado de conciencia que tenían los mayas de este comienzo del siglo XVI sobre el origen de estos misteriosos cristianos que habían llegado en 1511 y además y que pues hasta un humilde pescador sabía quiénes eran lo cual sumado a lo que les comenté hace un momento de cómo en Campeche les decían Castilán Castilán a los castellanos en el viaje de Grijala pues está como una idea muy clara de que los mayas de toda la península tenían una idea clara de que por ahí había unos hombres misteriosos que estaban rondando la intermedia y el caribe entonces ¿qué va a hacer Cortés? Cortés va a conferenciar ahorita ya casi terminamos ahorita a las 8 ya terminamos con esto a rescate de Aguilar para nuestras preguntas y nuestra pausa ¿qué va a hacer Cortés? Cortés va a platicar con los caciques de Cozumel les va a preguntar pues si saben dónde están estos náufragos ¿no? y los caciques les van a decir que sí y de hecho va a haber un par de comerciantes de Cozumel que van a tener la misión de ir a buscarlos Cortés va a designar a un capitán creo que Diego Ordaz para que con un comando de escopeteros y ballesteros por eso puse aquí que eran esos escopeteros y ballesteros fueran a Cabo Catoche justamente a la parte de Cuchicabal de Cab a donde habían llegado los náufragos en 1511 para que ahí pues se atracaran y esperaran una semana una semana en la cual los comerciantes de Cozumel iban a internarse en la tierra iban a este traer de regreso a los náufragos y una cosa que es fantástica que a mí me vuela la cabeza por lo cual también les dije eso de que el oro era lo determinante en el área intermedia y el jade en Mesoamérica el bien más preciado Cortés le va a dar a estos comerciantes cozumeleños para que paguen el rescate de estos cristianos cautivos que ahorita vamos a hablar que es eso del cautiverio les da una bolsita con cuertas verdes de cristal que asemejan jade lo cual es una cosa que a mí me vuela la cabeza que no tengo idea de cómo habrán tenido idea de eso si por Melchor o por las interacciones de Hernández de Córdoba y de Grijalva ya supieron que el jade era lo más importante de Mesoamérica pero no creo que sea una casualidad así que les dieron a los comerciantes cozumeleños que va a pasar como es bien sabido los comerciantes no regresaron en esa semana la barca con estos soldados regresa a Cozumel pues Cortés desanimado dice bueno ni modo y levanta anclas y se van y ya no me acuerdo muy bien creo que primero es debido a que el barco de Pedro Alvarado está haciendo agua regresan a Cozumel y luego creo que quieren volver a salir pero el tiempo no es muy bueno vuelven a regresar a Cozumel total pasa casi una semana más y hay un día en el que están ahí todos comiendo muy contentos y de repente ven una barca que se está acercando una canoa que se está acercando a Cozumel remando con mucho ímpetu y Cortés y Cortés le pide a un capitán antes de Tapia que vaya a ver ah estaba olvidando decir esto ay aquí estaba olvidando ay varias cosas que estaba olvidando decirle además de este mandar las las cuentas Cortés mandó una carta lo cual es fantástico porque de verdad saber si los náufragos sabían escribir manda esta carta y en esta carta pues explica quién es y qué hace aquí se las leo señores y hermanos aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique detenido y os pido por merced que luego os vengáis aquí a Cozumel que para ello envíe un avión con soldados si los olvidéis menester y rescate para dar a esos indios con quienes estáis y lleva el navío de plazo ocho días para os aguardar veníos con toda brevedad de mí seréis bien mirados y aprovechados yo quedo en esta isla con quinientos soldados y once navíos en ellos voy mediante Dios la vía de un pueblo que se dice Tabasco o Potonchan qué increíble bueno esto es justamente llegan aquí a Mayapán perdón a Aicap y nos quedamos en que viene esta vaca Andrés de Tapia se acerca venían tres hombres venían los dos comerciantes de Cozumel dos remedos y un tercer hombre que venía vestido como indígena y los canueros se asustaron pero el hombre que venía vestido como indígena pronunciado que parecía indígena los les dice tranquilos y se va acercando este hombre hacia Andrés de Tapia y Andrés de Tapia como que escucha que le venía diciendo algo pero no entendía nada y de repente este hombre grita Dios y Santa María y Sevilla y no era otro sino Jerónimo de Águila y yo creo que aquí vamos a hacer la pausa y ahorita ya les platico quién era este Jerónimo Aguilar y cómo le fue aquí en en el Cuchicabal de Cap y en Sama 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 pero ya estamos pues prácticamente siendo las ocho de la noche entonces creo que es justo que hagamos voy a dejarlo de compartir que hagamos una pausa voy a prender mi cámara para que escuchemos como sus dudas que tengan en este primer momento de nuestra sesión y pues ya después vamos a continuar entonces muchas gracias por toda su atención claro que sí Carlos con mucho gusto no tenemos ahorita preguntas en el chat si hubiera alguna si alguien quiere anotar alguna pregunta o si no bueno pues la la deja ahí en el chat y a la vuelta del receso pues con todo gusto la atendemos pero sí me parece muy bien Valeria Sarabia tiene mano levantada adelante Valeria por favor hola buenas noches pues muchas gracias Carlos como siempre por tan excelente exposición bueno yo a mí me gustaría a ver si nos puedes compartir un poquito más sobre el estudio que hizo la doctora Carmen León sobre el este sobre el itinerario de la armada es un tema muy constante acá en en la península existe como en el imaginario incluso en todavía los folletitos de Lina y descriptivos de Tulum todo en todo se menciona que o más bien se asocia la cita de Tulum que compara con Sevilla a Juan Díaz y bueno pues ya ves que está este estudio que que hace la doctora Carmen donde lo relaciona más con Diego Godoy no sé si tienes por ahí un poquito más de información para ahondar sobre eso porque bueno lo compartí un poquito en el día de la visita pero no no tuvimos oportunidad de profundizar entonces yo creo que tú nos hicimos más luz sobre este tema pues mira justo la la expresión final es este muy buena porque el artículo que escribió Carmen León Cázar es una muy buena mayista colega del Centro de Estudios Mayas te agradezco muchísimo la pregunta Valeria se llama así Nuevas luces sobre un documento lejano una cosa así y justo en este artículo Carmen hace un análisis muy filológico bueno más bien la rama de la filología que utilizó fue la ectótica sobre el contenido de la carta para discutir la autoría de ese capellán Juan Díaz Carmen sospechaba que ese Juan Díaz no era el autor verdadero del itinerario porque pues no correspondía no no corresponde la escritura y eso creo que me refuerza la idea que lo veamos ahorita la pausita o al final para que ustedes también puedan ir sacando sus propias conclusiones al respecto pero conforme a Carmen un hombre religioso no hay rastros en ese documento de un hombre religioso un capellán por más bueno pues esta es otra o sea los capellanes españoles que pasaron en este primer momento del siglo XVI a las indias sobre todo a la española y a las otras regiones eran tenían de capellanes muy poco realmente eran hombres más de acción que estaban buscando su fortuna en el nuevo mundo ¿no? pero con todo pues sí en una cuestión de escritura hubieran dejado mayores huellas de su identidad religiosa y no hay nada de eso en el itinerario el itinerario es muy secular y el itinerario es muy náutico muy muy en cuestiones materiales como va la cuestión de la de la recaudación de los de rescate y justo si no falla la memoria este Godoy era uno de los representantes de Velázquez para llevar como toda esa contabilidad y justo Carmen al hacer este análisis tan minucioso del texto llega a su conclusión que no no es el capellán sino que realmente es este otro personaje creo que me faltó actualizar esa parte de la diapositiva de que es atribuido a Juan Díaz pero que ha surgido esta nueva revisión y esta nueva interpretación de su origen y el artículo que a mí si quieren tener ahorita lo lo busco para compartirlo porque es muy interesante de verdad toda la parte que hace el análisis de ectótica de la carta del itinerario porque bueno nosotros hoy en día creo que está editado en línea hasta por el gobierno de México pero en el siglo XVI pues fue fue una edición veneciana de la memoria y como hacen un manuscrito entonces Carmen hace como un muy buen trabajo de ir viendo la historia de la carta del itinerario y de su publicación entonces si vale la pena que lo compartamos y también aunque sea estas versiones que están circulando ahorita del itinerario para que lo conozcan y mira te agradezco mucho que me digas que este que los folletos de Lina ponen esta esta cita para saber que están ahí de acuerdo Carlos muchas gracias hay una pregunta llegando al chat igual la podemos ver de una vez ahorita marcamos el tiempo el tiempo de receso Don Tlacuache dice perdón si ya lo mencionaron quería preguntar si hubo una capital de ECAF en el área Oera Sama muy buena pregunta y este justo es muy polémico en otros Cuchicabales si es como muy claro cuál era el asentamiento principal y cómo había una dinámica de subordinación de ese asentamiento hacia otros por ejemplo estoy pensando por ejemplo en en Ichmul en el Cuchicabal de Cochuga o Chetumal en el de Guaymil Chetumal que era muy claro que eran como las ciudades principales y que habían articulado el resto de la región en torno a ellos pero en ECAF no en ECAF de entrada está esta cuestión de que no se conoce hoy en día el ECAF arqueológico el puerto al que llegaron en el siglo XVI y que era formalmente la capital y justo los arqueólogos pues han hecho sus análisis de todo lo que hacen cerámica y demás cosas y han llegado a esa conclusión lo que les estaba compartiendo la sesión pasada de que el Cuchicabal pues sí tenía su capital ECAF en el norte pero que su poder era muy limitado lo mejor que han dicho es que se trataba de pues una especie de confederación pero pues probablemente estaba ya en un proceso de fragmentación política entonces es una tarea pendiente como encontrar ese ECAF del siglo XVI muchas gracias son todas las preguntas nos vamos entonces a receso son las 8.05 nos vamos 15 minutos de descanso volvemos a las 8.20 gracias muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra quinta sesión sobre Tulum gracias Carlos adelante muchísimas gracias pues nada más para contestar la pregunta de Valeria este es el artículo al cual hizo referencia de la doctora Carmen León Cázares nuevas luces sobre un antiguo testimonio acerca de los mayas el informe de la expedición comandada por Juan de Grijalva fue publicado en Estudios de Cultura Maya la revista órgano de difusión del Centro de Estudios Mayas y justo es donde hace este análisis tan minucioso de cómo fue la escritura la bueno más que la escritura la edición y el análisis de pues el posible autor también no sé si están viendo ahora la el lindinero de la Armada Juan de Grijalva está en esta página de MX mexicanacultura.gov que aquí también pueden descargarlo o leerlo en línea para justo tener como esta visión general de lo que fue la navegación de Juan de Grijalva y pues era lo que quería compartirles voy a dejar de compartir esto y vamos a volver a nuestra presentación muy bien ¿ya están viendo mi pantalla? si ya ya se ve perfecto Carlos ¿podrías regresar un momento al anterior por favor? un gusto me quedé ahí leyendo algo de los ocho años ¿el rescate? no era más adelante perdón es que me quedé ahí leyendo no no es más adelante había estado ocho años en esa me creí que nos habíamos quedado está bien gracias ah bueno aprovecho para lo que comentas Ivonne usualmente se piensa que llegaron en dos estos náufragos del Darien pero justo haciendo la investigación revisando los libros bueno los trabajos que se escribieron sobre Vasco Núñez de Balboa sobre los náufragios de Nicuesa en el Darien ellos tienen muy claro que fue a comienzos de 1511 enero de 1511 cuando salió esa barca pero pues bueno hubo como el error histórico desde las primeras fuentes cortesianas que era 1512 y se ha ido repitiendo pero haciendo muy preciosos muy precisos muy preciosos 1511 lo importante un año lo importante de sus náufragos es que comunicaron sus experiencias que los mayas tuvieron oportunidad de ver a estos hombres de conocerlos de saber que eran llegaron prácticamente muertos como vimos la sesión pasada ellos los revivieron con sus concientos medicinales entonces tenían muy claro que eran mortales como cualquier otro y es muy probable que también hubieran comentado un poco sobre los avances de la colonización tanto en las Antillas como en América Central y que eso los tuvieran los mayas muy aleactos y que además pues los mayas como les comentaba tuvieron estas noticias por todos los navegantes de esas rutas que había y que emanaban y unían la costa oriental con pues el Golfo de Honduras y más allá entonces nos habíamos quedado en el rescate de Aguilar en ese momento en el cual Tapia lo toma se lo lleva a Cortés lo presentan ante Cortés y algunos de los croristas dicen que Cortés no lo reconoció porque venía de verdad hecho un maya o sea estaba tostado y aparte pues no es que los andaluces sean güeros de ojo verde y Aguilar pues empezó a narrar un poco cuáles eran sus historias muy significativo describieron su o sea su indumentaria un ex maya por completo una especie como de bolsa y con unas redes algunos dicen que traía un arco y unas flechas y que traía su libro de horas que eso sí es muy significativo de una persona que ahorita vamos a ver que era un diácono y que estaba que era una persona religiosa pues justo Jerónimo Aguilar nació en Esijam que es una pequeña villa que está entre Sevilla y Córdoba y que tiene como justo el papel bueno es un espacio agrícola es un espacio que a finales del siglo XV prosperó mucho en donde hubo muchas fundaciones religiosas de franciscanos dominicos es una villa que había sido arrebatada a los musulmanes en el siglo XIII o sea no tenía mucho de haber sido conquistada y la familia de Jerónimo Aguilar era una familia pues relativamente prominente uno de sus de sus familiares era alcalde la villa sus padres eran estos personajes Alonso Hernández Cernonco y Juana González y Jerónimo tuvo un hermano mayor que se llamaba Juan y que era presbítero en esta iglesia la que está ahí a la derecha la iglesia de Santa Cruz de Esija que es de los templos más antiguos de hecho es un templo que es de la época de los visigodos luego cuando los árabes la conquistaron la transformaron en mezquita y luego cuando los cristianos la reconquistaron volvió a ser un templo cristiano y luego sufrió un los efectos de un temblor en el siglo XVIII y parte de ella está un poco derruida pero es una iglesia que está activa yo tuve la la oportunidad de conocerla en dos mil diecinueve que hizo una estencia de investigación y la iglesia por dentro es este sencilla tiene unos altares de la de la edad media eh tiene tres esta planta basilical de tres naves ah ya había una virgen de Guadalupe que me dio mucha mucha risa ver eso y bueno es muy probable que pues Jerónimo Aguilar pues pasara tiempo en esa en esa isla en esa isla en esa iglesia que su hermano era pues el responsable de esa filigresía ¿no? y que era en ese momento pues la iglesia del clero secular más importante de Ecihan y pues Jerónimo Aguilar también siguió este camino de la de la fe y se transformó en un diácono que esto es algo que se llama órdenes menores son personas que todavía no son sacerdotes pero ya pueden realizar algunas cosas en las misas creo que hasta pueden dar la ay la para los que yo no soy católico me cuesta mucho luego entender esas cosas como dar la hostia este creo que también podía leer desde el púlpito y justo cuando se ordenaban lo hacían con un con un evangelio y por eso se les llamaba ordenados de evangelio que de hecho tanto Bernal Díaz del Castillo como Salvador Salazar se refieren a él como esto como un ordenado de evangelio y una cosa que es muy interesante es que entre sus obligaciones era leer este las las horas justo una serie de rezos que se habían sobre todo para la Virgen María que se habían compilado en la Baja Edad Media que formaban parte como de una nueva forma de pues vivir la religiosidad católica y y es muy interesante esto eso explica por qué tenía ese libro de horas y por qué lo conservó como se tenían que rezar a determinadas horas pues siempre daban como esta cuestión de de vivir en un tiempo cristiano que fue algo que me parece a Gerardino Aguilar procuró porque también hay unas fuentes que dicen que cuando Hernández cuando Tapia lo rescató le preguntó el día le dijo oye es no me acuerdo 6 de febrero y Hernández Tapia dijo no es este 8 o 9 o sea medio tenía una noción del tiempo cristiano en el cual se encontraban y bueno lo interesante de él por eso un poco ahorita que estábamos platicando con Valeria de su pregunta es que como muchos diáconos o como muchos religiosos de esta época era un hombre más inquieto más de aventura y en 1509 viaja con un pariente suyo Marcos de Aguilar que era alcalde mayor del gobernador de Indias Diego Colón Diego Colón como les platiqué se hizo del gobierno de las Indias recuperó los privilegios de su papá tras la muerte de Obando organizó su gobierno Marcos de Aguilar se desempeñaba como oficial creo que de la casa de contrataciones en Sevilla una cosa importantísima y pues era algo así como el secretario de gobernación de Diego Colón eso de ser el alcalde mayor era un puesto político el 2 prácticamente en el gobierno entonces pues Aguilar viajó como un dependiente de Marcos de Aguilar yo creo que con la esperanza de hacerse de su fortuna en la isla de la española otra cosa que también interesante que estaba olvidando mencionar es que sabemos de su hermano Juan porque hizo una cosa que descubrí haciendo el libro cuando Gerónimo Aguilar apareció en 1519 su hermano Juan hizo una ordenanza luego luego hizo no una ordenanza sino una Provenza en la cual este pues como que el chiste de la Provenza era decir que eran hermanos y que este y que la estaba utilizando creo que como para argumentar que lo ascendieran al cabildo de catedralicio de Granada que era un puesto muy acá de la jerarquía eclesiástica pero bueno volviendo a Gerónimo Aguilar pasó a la isla de la española con Diego Colón y justo estaba contando esto que Marcos Aguilar formó parte de este gobierno la isla de la española había sido conquistada por Obando entre 1504 y 1508 realmente Colón apenas tenía un par de ciudades en ella y el gran conquistador fue y el gran organizador también de la economía urífera fue Obando entonces pues ya estaba muy repartido todo en la isla de la española y es muy probable que Gerónimo de Aguilar pues no no encontrara como un oficio o un beneficio en esta isla y que por tanto estaba en búsqueda de una nueva oportunidad y su oportunidad no fue otra sino embarcarse en la aventura comandada por Diego de Nicuesa hacia Veragua lo cual es muy interesante porque en siendo muy formales Diego de Nicuesa era un rival de Diego Colón porque estaba esta región de Panamá la había descubierto Cristóbal Colón en teoría le pertenecía a la familia Colón pero el rey Fernando el Católico pues se la quería dar a otros gobernadores en este caso a Nicuesa y pues bueno Nicuesa se llevó esta enorme armada de la cual de los 800 de las 800 personas que partieron con él sobrevivieron 100 hacia 1511 cuando parte la 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 el el batel de de el Vargatín perdón de de ahí del Darien entonces bueno a Aguilar le toca vivir todos estos naufragios en Veragua todos los horrores del hambre de la guerra y de por un pelito yo la verdad no me explicó bueno debió haber tenido una gran resistencia física psicológica un diácono de una ciudad ahí media o sea no era un lugar realmente como importante una frontera donde hubiera como guerras constantes contra los musulmanes no era un lugar bastante tranquilo es hija pero este hombre pues estaba hecho una madera muy muy resistente y sobrevivió a Veragua sobrevivió al naufragio y terminó aquí en Cozumel y aquí yo tengo como una interpretación de cómo llegó perdón de cómo cómo llegó a Tulum Tancá a Sama 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 y ahorita vamos a analizar un poco cuál ha sido la versión más común de esto pero un poco analizando las mismas crónicas del siglo XVI y un documento maya muy importante de comienzos de de la colonia que es la crónica Chak Chuluk Chen escrita por los integrantes de una familia del Kuchkabal de Campeche en Campeche pude reconstruir como una interpretación diferente como fue que Aguilar llegó desde Cap de eso sí lo tenemos seguro llegó con todos los náufragos ahí a a y terminó en Tulum y bueno ustedes creo que saben mejor que yo cuál es la distancia que hay entre Caio y Tulum pero uno no lo hace en una noche y era un espacio muy densamente poblado entonces desde mi punto de vista hay que recordar esto de que los el Kuchkabal de estaba en un proceso de disolución política y el linaje cozumeleño de los PAD estaba pues expandiendo en general los cozumeleños sobre todo estos PAD estaban expandiendo su influencia en todo el Kuchkab y es muy interesante resulta que había un miembro de hecho el Jalach Huinit de Kuchkab pertenecía al linaje de los PAD ahí en el en la ciudad desconocida de Kuchkab ahí en Cabo Catoche y también había otro miembro del linaje de los PAD Vargas dice que era el gobernador Ernesto Vargas Pacheco de Sama Samanzama estaba ahí en Sama Samanzama y conforme a Vargas era su gobernador entonces y también la crónica de Chapo Chuluk Chen nos da lo dice con toda claridad que fueron los habitantes de Cozumel quienes aprendieron a Aguilar y a sus compañeros y dice esto que es muy interesante y esta a saber fue la causa de que se conocieran en la comarca porque terminaron por caminar todos por la tierra es muy interesante o sea ahí sí me encantaría saber Maya para poder hacer una traducción directa de Maya yucateco de qué es lo que estaba diciendo la crónica pero bueno yo confío en la traducción que hizo un experto de comienzos del siglo XX Brinton que nos da esta traducción y yo interpreto todo eso pues como que los señores de los el linaje de los PAD en general los los Cozumeleños los Alachunic de Cozumel repartieron a estos náufragos entre los Cuchcabales donde había miembros de sus linajes como una especie de don como una especie de regalo de bien exótico para pues el usufructo el uso de cada uno de los miembros que vivían en estas ciudades y esto desde mi punto de vista explica que Germán ha llegado desde en Cauca Toche hasta Sama Samansama Tulum Tancá que por lo menos ser 100 kilómetros para una persona que acaba de llegar ahí medio muerto llegar ahí solito hubiera sido muy complicado entonces este Aguilar terminó en esta en esta gran urbe y es muy interesante Benaldías del Castillo apuntó que Jerónimo Aguilar apareció y lo citó tresquilado a manera de indio esclavo y aquí hay una cosa muy interesante hay un diccionario de maya yucateco muy empleado por los especialistas que es el maya con emex que tiene esta palabra lo leo así perdónenme por no pronunciarlo maya yucateco que significa criado que tiene el pelo cortado Houston y bueno ahí hay una imagen aquí aquí estoy ilustrando con que es otro tema la representación de Aguilar en las series contemporáneas que si quieren también platicamos de eso al final es una cosa muy interesante como se representó la conquista de la conmemoración que la tuvimos hace un par de años y bueno este es el Aguilar de la Malinche entonces y me gustó porque ahí se ve el corte más punk que se pudieron haber imaginado y esto es muy interesante esto del H. porque los mayas del postclásico terminal de las tierras bajas practicaban varios tipos de esclavitud y servidumbre que no eran lo mismo la esclavitud regularmente era para el destino del sacrificio y la servidumbre tenía otras formas y Aguilar fue un achicós un sirviente de un señor de Tulum Tancá de Sama Samansana llamado Akin Kutz que este era el sacerdote gobernante de Sama Saman es decir de Tancá entonces Aguilar terminó bueno estrictamente no en no en Tulum pero sí en la macro urbe y es muy probable que sí se hubiera movido por todo el macro asentamiento y que pues también hubiera una enorme integración política entre la élite de Sama y la élite de Sama acá hay otra representación esta es muy divertida de Aguilar y de Gonzalo Guerrero en esta serie española del Ministerio del Tiempo les digo esto es también para hacer un buen análisis y esta de la serie de Hernán que bueno ahí el el actor este que había sido el malvado del papá de Luis Miguel le llevó la palma aquí Bernal Díaz del Castillo también tuvo el cuidado de registrar cuáles fueron los trabajos que hizo Aguilar como sirviente lo cito y el Aguilar dijo que como le tenían como esclavo que no sabía sino de servir de traer leña y agua y encabar los maizales que no había salido sino hasta cuatro lenguas que le llevaron con una carga y que no la pudo llevar y cayó mal lo de ello o sea que fue un sirviente agrícola como tantos otros en la América precolombina y bueno en el mundo entero en la misma Europa estaba llena de sirvientes agrícolas también ahorita lo vamos a ver en esta época entonces esa fue la experiencia de Aguilar en esta época de los mayas y durante toda ella esto es una cosa muy importante esto dice Banalias del Castillo pero Gómar nos dice una cosa que también es muy interesante Gómar además de la historia de la conquista de México escribió una historia de la conquista de América y en ella apunta que Francisco de Montejo decidió conquistar Yucatán por lo que le platicó a Aguilar sobre Yucatán lo cual quiere decir que tal vez fue un sirviente agrícola que también fue lo que contó Aguilar si tuvo como una enorme curiosidad y hizo un enorme esfuerzo por conocer por comprender el mundo al cual había llegado los mayas con los cuales había interactuado y que logró tener un conocimiento de él y dio muestras también de ello sin abundar mucho por ejemplo en el momento de la batalla de contra de los chontales en el Sumacinta de Grijalva cuando empiezan las negociaciones de paz los chontales habían mandado a unos criados que iban creo que con las caras pintadas de negro y Aguilar se dio cuenta que eran los criados y dijo no pues que están haciendo si no se negocia la paz aquí tienen que venir los caciques lo cual es una cosa que da un indicio de que tenía una idea de cómo era la diplomacia maya del clásico terminal o sea que así tan sufrido llevando agua quien sabe puede que eso haya sido una etapa y que también tuviera momentos de interactuar y de analizar el comportamiento de los miembros de la élite de Sama Samanzano y bueno y luego por su desempeño junto con Marina como intérprete hicieron mucha política pues es muy probable que se tuviera como mucha noción de cómo cómo era el manejo político por lo menos de los mayas peninsulares y una cosa que bueno es una maravilla que hay mucho debate entre los historiadores hay dudas pero yo soy de los que sí creen él y ahorita les voy a explicar por qué sí creo Aguilar también o sea no llegó tan rápido a a Cozumel para en parte por las distancias por porque pues los pobres este comerciantes cozumeleños quién sabe si habrán ido primero a buscar a otros pero Aguilar se tomó la molestia el tiempo de ir a buscar a otro de los neófagos al que seguramente estimaba mucho para invitarlo a que regresaran con la huesta española dirigida por Cortés que estaba el famosísimo Gonzalo Guerrero le llevó las cartas que había escrito Cortés se la leyó Aguilar sabía leer por su formación como eclesiástico y Gonzalo Guerrero le respondió esto que está escrito por letra de oro de los anales de la historia hermano Aguilar yo soy casado y tengo tres hijos y tienenme por cacique y capitán cuando hay guerras y os vos con Dios que yo tengo labrada la cara y ahora das las orejas y este Gonzalo Guerrero otro de los sobrevivientes se queda en en este en Chetumal que es el otro espacio en donde había otro de estos sobrevivientes sobre este personaje no podemos evitar hablar un poco de él era un marinero proveniente del condado de Niebu también en Andalucía esto es interesante este este era un condado que tenía como una vocación marítima una vocación también guerrera y que en aquel momento formaba parte del ducado de Medina Sidonia y que precisamente en estos años de 1507 1508 cuando Diego Colón estaba organizando su viaje a la española vivió una guerra civil porque murió el duque de Medina Sidonia y el rey Fernando el católico quiso quedarse con el pastel y mandó ahí una fuerza militar y esa fuerza militar justamente saqueó la fortaleza de Niebla y la villa de Niebla en 1508 esto tal vez nos explique pues por qué había tal vez hubo una crisis ahí de hambre agrícola y mucha gente de este condado salió y uno de ellos fue Gonzalo Guerrero que de él si no no sé muy bien cómo habrá sido su trayecto americano pero estoy seguro que haber estado en las almadas de Nicuesa y de Ojeda y que le tocó vivir también todas esas desgracias en Veragua y en Nueva Andalucía y que pues él tuvo otra respuesta a diferencia de Aguilar que es como un hombre religioso como más formado en lo que era ser un castellano católico pues tal vez él por su condición de marinero de hombre de frontera tenía una mayor plasticidad y tuvo como la y bueno tuvo a nacer en amor eso lo puede todo y por eso tal vez decidió quedarse a ver antes de continuar con la presentación justo para dado que estamos tocando a Gonzalo Guerrero por aquí hay un videito la imagen que utilice aquí es de el documental que hizo TV UNAM hace algunos años sobre Gonzalo Guerrero y quiero invitarlos a que veamos efectivamente un fragmento de este documental déjenme nada más hacer aquí los movimientos para poderlo compartir a ver ahí están viendo ahí están viendo youtube déjenme ver que esto si se está viendo la pantalla nada más hay que hacer la grande ahí voy y no sé si al momento de compartirle seleccionaste share sound si ya ya lo hice ah perfecto yo me quedo calladito y vamos a hacer la grande sobre los cocones el honor de mis compatriotas muertos en la playa estaba vengado y volví a verle un poquito atrás eso iba a su ciudad de él taxmar que me había tomado a precio me regaló al jefe nachán can un cacique sabio que gobernaba en la ciudad de Ixpaatún cerca de la bahía de Chetumal liberándome del cruel teó eso iba a suponer un gran cambio en mi vida y me iba a separar para siempre de Jerónimo de Aguilar a pesar de lo que contaron algunos clonistas jamás volví a verle me habían aceptado entre los mayas pero no fue el respeto y admiración por este pueblo y su cultura lo que cambió definitivamente mi vida sino algo mucho más sencillo poderoso y universal se llamaba Zasiljá cuando la vi por primera vez pensé que todas las penalidades que había pasado desde que embarqué hacia las indias habían merecido la pena de nuevo los novelistas le dieron sangre real y la hicieron princesa maya para mí hubiera sido lo mismo princesa o plebeya era Zasiljá la mujer más bonita que había visto en mi vida se convirtió en mi obsesión sabía que ella sentía lo mismo pero la cosa pero la cosa no iba a ser tan fácil el padre de Zasiljá también notó nuestro mutuo interés y puso condiciones a su hija si yo quería formar familia entrar en la sociedad de los tutuls y hues debía aprender a conocer y respetar la tierra y el mundo de los mayas pues yo creo que igual que para todos los pueblos mesoamericanos y muchos de los pueblos preindustriales del mundo el tener toda una serie de seres sobrenaturales pues es un concepto básico para entender el universo y el cosmos pues la construcción de un universo como el de los mayas lleno de seres fantásticos y de elementos divinos requería de un profundo conocimiento de la naturaleza entonces desde épocas muy tempranas los mayas acumulan una gran cantidad de conocimiento que a final de cuentas les va a ser útil para generar esa concepción del mundo que va a permanecer a lo largo de mucho tiempo Zasilja me guió por lugares que no podía imaginar los orígenes de esta civilización se remontaban más allá más allá de los de aquella de la que yo procedía las ciudades olvidadas que encontré en aquel viaje me hablaban de siglos de conocimiento y desarrollo y sin embargo aquel pueblo estaba unido a la tierra por lazos invisibles que yo no podía entender al principio el viaje me resultó emocionante por la compañía de Zasilja pero según fue pasando el tiempo algo diferente fue calando en mi interior aquel resultó ser un viaje iniciático tenía que abrir mis ojos al mundo que me rodeaba para ser capaz de entender el mundo maya sus dioses sus demonios sus miedos y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una pequeña ofrenda de sangre abrió la puerta a mi nueva vida. La mujer de Gonzalo Guerrero va a jugar un... Ya, este... Hay muchos lugares que habían sido escritos por otros novelistas al hablar de estos dos personajes. Sobre todo hay un cuento que les recomiendo mucho de Carlos Fuentes que se llama Las dos orillas. Y es un relato fantástico en el cual Aguilar y Gonzalo Guerrero tienen un plan secreto como para que haya una... Para vengar a los pueblos mesoamericanos y para que los ejércitos mesoamericanos invadan España. Y rescata mucho Aguilar... Bueno, justamente este... Fuentes... Estaba mucho de eso, ¿no? Que este Gonzalo Guerrero había quedado, pues, muy impactado. Y Aguilar también, ¿no? Más bien esta voz de Aguilar había quedado muy impactado por los mayas porque ellos... Tenía un poco como la cuestión de... Una cosa como de un ecologismo muy de nuestra época, de mantener la tierra y de heredarla a la siguiente generación, ¿no? Y que eso era como algo muy importante, ¿no? Y es muy interesante porque en esta versión de la vida de Aguilar y de cómo fue que se integró a la cultura maya, aparece esta cuestión, ¿no? De este ritual iniciático para realmente formar parte de esta comunidad, de este pueblo, ¿no? Que habla muchísimo más, yo creo que de nosotros. Nosotros como personas de comienzos de este siglo XXI que de ese siglo XVI. Pero bueno, es una forma reconstruida bastante válida. Ah, y el gran detalle. ¿Qué les parece que aparece Tulum? Como un espacio, como una ciudad ya ahí. Tienen varias y desactitudes ahí el video, eso de los Tutu y Shuhuy. De repente hay unas imágenes que son más del centro de México, como de códices. Pero bueno, la intención es esa, ¿no? Como mostrar esta integración a través de esta experiencia iniciática y pues este amor que unió a esta pareja, ¿no? Ese es otro punto que ahorita vamos a ver un poco cómo es que estos náufragos. O bueno, no, se los harán. O sea, realmente... Guerrero... Es muy interesante. Guerrero fue condenado por la historiografía del siglo XVI. Fue tratado como una apóstata, como un personaje deleznable que había... Se había integrado a los otros, había renunciado al cristianismo, al catolicismo. Y que, pues, incluso había luego combatido a los españoles. Y todo eso lo lanzó a la condena durante toda la época colonial. Todos los historiadores siempre eran muy duros en la bandera. Y luego las novelas de comienzos del siglo XX todavía arrastraba un poco esa mala fama. Pero en el 80, 81, un novelista de origen veracruzano, Gonzalo Aguirre, va a publicar justamente la novela de Gonzalo Guerrero. Y él le va a dar la vuelta a la papilla. Y él va a hacer de Gonzalo Guerrero un gran héroe. Y va a ser muy interesante. Es un asunto como muy ligado a la cultura mexicana del siglo XX. Ustedes recordarán que Octavio Paz nos había... Había sido lapidario, ¿no? De que veníamos de la violación de Hernán. Que la pareja fundacional de México era de Hernán Cortés y la Malinche. La violencia, la violación y todos éramos hijos de la chingada con eso, ¿no? Y hubo un... Es muy interesante. Eso luego causó esta reacción. La búsqueda de un héroe, de un nuevo padre y de una nueva madre. Y Gonzalo Guerrero se transformó en ese nuevo padre. En este México de los años 80, les digo que... Pues fue justo, ¿no? Un personaje que vino a contrarrestar lo contrario, ¿no? Que por eso este enorme énfasis, por eso su transformación en un gran héroe en Quintana Roo. Un héroe del mestizaje, de un mestizaje amoroso, de un mestizaje digno, valiente. Y lo ha hecho un personaje muy entrañable para la cultura mexicana contemporánea. Y yo también sospecho que en ello también hay mucho de... La búsqueda de identidad del estado de Quintana Roo. Con que, pues, ¿qué voy a recordar, no? Fue territorio federal. En los 70 se vuelve estado. Necesitaba un gran héroe, ¿no? Y qué mejor que este personaje que, para mí, es como el hippie del centro de México que se va a vivir a Quintana Roo. Y logra tener una familia ahí con alguna mujer local, ¿no? Que es como un poco esa extrapolación del siglo XVI de ese personaje, ¿no? Pero es un personaje apasionante. Y a diferencia de algunos historiadores contemporáneos que ya están muy... Muy influenciados por ciertas corrientes muy nocivas que dicen que todo es relato, que nada existió. Hay algunos que llegan a decir que eso, que no existió Gonzalo Guerrero. Pero tenemos información no solamente de crónicas, sino también de documentos históricos que hablan de él. Entonces, de que existió este hombre, existió. Bueno, esto en cuanto a Gonzalo Guerrero. Y vamos ahora... Ah, bueno, nada más para ir cerrando. Como ustedes bien saben, luego el papel de Aguilar, como intérprete, junto con Marina. Esto es justamente uno de estos grabados del siglo XVIII, donde nos ilustra en el momento en el que el cacique Tabasco le regala, creo que eran 20 doncellas, a Hernán Cortés y a sus hombres. Y ahí viene Marina. Luego Marina en las playas de... No, ni siquiera en las playas, en los barcos ahí atracados en frente de Veracruz, cuando Aguilar nada más no entendía nada del náhuatl. Ella empezó a hablar del náhuatl y empezó como a mostrarse como una buena intérprete, ¿no? Y hay una cosa que también no quiero dejar de comentar, es muy interesante. ¿En qué habrán hablado Jerónimo Aguilar y Marina? Porque en última instancia, siendo como muy estrictos, la Malinche sabía maya chontal, y Jerónimo Aguilar maya yucateco, que aunque están cerca, sí están lo suficientemente lejos como para que no haya tanta inteligibilidad. Lo cual hace pensar que alguno de los dos hablaba otra lengua, o maya yucateco o maya chontal. Y esto, no sé, podría ser, o sea, puede ser que Marina fuera súper políglota, porque aparte creo que era... Bueno, aparte del náhuatl, creo que ella era hablante de otomangue o de otra lengua, y el maya chontal puede que también supiera maya yucateco. Pero también puede ser que Aguilar, debido a esta cuestión de vivir en una gran ciudad como Sama-Saman-Sama, donde había comercio y donde el chontal era la lengua de los comerciantes, puede que fuera él el que hubiera aprendido maya chontal en Sama-Saman-Sama. Bueno, ya son minucias, exquisiteces de la reflexión histórica, pero como es bien sabido, ellos van a ser la gran pareja de intérpretes y van a participar luego en el sometimiento del Imperio Mexica, en la caída de México-Tenochtitlán, que bueno, fue un gran proceso que dejó asombrados a propios y extraños. Y bueno, ya para ir cerrando esta sesión, vamos a hablar de otra cosa que creo que es importante, porque tiene mucho que ver con cómo se ha tratado la experiencia de los náufragos del Darien, particularmente de Aguilar y de Guerrero, entre los mayas. Y este contacto inicial, luego, te ha dado muchas ideas, algunas equívocas, sobre los pueblos mesoamericanos y sobre su carácter. Entonces, fue un punto que estudié con bastante atención y que no quiero dejar de compartir con ustedes, porque también nos hacen, pues justo una referencia profunda a la cual puedo usar las experiencias de Aguilar, tanto en Tancatulum, en Sama-Saman-Sama, como en general en el Cuchicabal de Ca. Entonces, no quiero dejar de señalar estas cosas. Primero, en la Carta de Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, que es uno de los documentos más antiguos que tenemos relativos a estos náufragos, se habla de Jerónimo Aguilar como un cautivo. Y esta palabra, ¿se acuerdan que yo también se la señalé cuando vimos la instrucción de Velázquez para Cortés? La palabra cautivo. Bueno, no es una palabra como casual, es una palabra que encierra, que tiene mucha historia detrás. Y ahorita vamos a irla viendo, ¿no? Ah, pero antes no quiero dejar de invitarlos a que luego vean este biombo, que es espectacular, de la construcción justamente de la Villa de Veracruz, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto del cautivo? En primera instancia, es una palabra que no tiene nada que ver con el mundo mesoamericano, el cautivo y el cautiverio. El cautivo era el cristiano capturado por musulmanes, en mano tierra, como resultado de una batalla, un asalto pirata, un desafortunado naufragio, una gracia en la costa o el interior del país cristiano, quien era trasladado a un reino musulmán, vendido al estado o a un particular, y quien esperaba que sus familiares, amigos, la corona o alguna orden redentora pagara el rescate necesario para su liberación. También por esto, la cuestión del rescate que les comenté, ¿no? Que Cortés le dio a los comerciantes como los cozumeleños esas cuentas verdes como un rescate para pagar la libertad. Y una cosa muy interesante, inclusive Miguel de Cervantes, el más famoso de los escritores de la lengua castellana, sufrió este cautiverio y servidumbre en Argel. Lo reflejó tanto en el Quijote como en un par de novelas que también los invito a leerlas, son muy famosas, los baños de Argel y los tratos de Argel, cuál era la suerte de todos estos personajes. Es fascinante toda esta historia de los cautivos y es muy interesante porque esta palabrita se escurrió en el tratamiento de estos náufragos y va a ir como creando una historia que no fue real, pero que va a ir teniendo más peso que la historia real. Bueno, aparte de la definición previa que fue el fruto del trabajo intelectual, hay una realidad, esto cuando estaba escribiendo el libro no lo tuve como muy presente y recientemente ya como que pude indagarlo y saberlo con mayor precisión. Esto del cautivo era además una categoría jurídica medieval, lo cual es también muy interesante. Esa era una categoría que pues aquel que caía en ella tenía una serie de definiciones de derechos y de obligaciones. Incluso fueron definidos en las famosísimas siete partidas redactadas durante el reinado de Afolso X llamado El Sabio. Y justo era una persona que a diferencia de alguien que fuera prisionero había sido capturado por personas que profesaban matar la religión, sufría la privación de la libertad, podía ser asesinado, torturado, separado de su familia y sus amigos y podía ser vendido y ser utilizado como sirviente. Y la liberación de los cautivos era una obligación de todos los cristianos, prácticamente, de todos. Y es muy interesante que Aguilar, pues estrictamente esto es algo del mundo mediterráneo, del enfrentamiento entre los reinos cristianos y los musulmanes, en donde había un mar de cautivos, de verdad, en Turquía, bueno, en el Imperio Otomano, en las regencias berebésicas como Argel, había una cantidad enorme de cautivos y muchos de ellos, es muy interesante, muchos de ellos incluso llegaron a tener lugares sociales muy importantes. Muchos de los cautivos luego renegaban, se volvían musulmanes y algunos llegaron incluso a dirigir, por ejemplo, a Argel, a los piratas de Argel y era una categoría social, por tanto, que era muy, muy importante en este mundo. Había una gran cantidad de cautivos en el mundo mediterráneo. Ah, y bueno, también había cautivos musulmanes en el mundo cristiano, que al igual, los cristianos hacían sus racias en contra de los musulmanes. Y bueno, también nos lleva como a esta idea de la representación social, que es justo, ¿no? como una serie de ideas, imágenes que nos va a despertar uno de estos conceptos. Y en este sentido, esta palabra cautivo despertaba para estos hombres del siglo XVI, pues esta categoría jurídica y estas imágenes que estaban relacionadas con ese mundo mediterráneo y que eran extrapoladas a las experiencias que debía vivir un cristiano entre indígenas americanos. Y es muy interesante porque las experiencias de estos náufragos entre los indígenas americanos podían ser muy diversas. Muchos se la pasaron muy bien, bueno, como nuestro querido Gonzalo Guerrero, que se integró a la cultura maya, pero justamente aquellos que regresaban, regresaban bajo esta categoría jurídica de cautivo con todas las representaciones que generaban. Y eso generaba una especie de imagen estandarizada, por así decirlo. Un relato, pues sí, que se superponía a la realidad literaria. Todos tenían que mantenerse cristianos durante su cautiverio, todos debían de haberse mantenido siempre con el ideal de regresar a tierras cristianas. Y eso que tal vez no hubiera sido muy real, siempre terminó como muy subrayado. Y en el caso de Aguilar es muy interesante porque este personaje se comió el personaje histórico, este personaje del buen cautivo. Aguilar no solamente fue cautivo conforme a sus contemporáneos, sino que después, sobre todo gracias a este personaje, a este escritor, a este historiador nuevo hispano de mediados del siglo XVI, se transformó en un ejemplo de lo que debía ser un buen cautivo que se mantenía cristiano entre paganos americanos. y este personaje, Cervantes Salazar, escribió una historia así como la que acabamos de ver de Gonzalo Guerrero, mucho más literaria que real, sobre cómo fueron las experiencias de Aguilar entre los mayas. Para, y esto es una cosa que te da es muy interesante, para ir ascendiendo socialmente y aunque era cautivo y sirviente de su señor maya, pues pasó de una situación esta de cavar los maizales y el poragua y demás, a ser prácticamente mayordomo de su señor maya. Es una historia apasionante, de hecho les quiero leer un fragmento, es muy, muy interesante, de cómo fue esta, este ascenso social. Él justamente, y es un relato muy interesante porque el, Cervantes Salazar le confirió al cacique maya una nobleza, un entendimiento de las virtudes naturales de los hombres que hizo algo muy de los humanistas del siglo XVI y vio que Aguilar las poseía, pero tenía que ponerlo a prueba para poderle dar más libertad y irlo ascendiendo socialmente. Y les quiero leer un poco cómo fue todo esto de las pruebas, ¿no? A ver, dicen los que particularmente comunicaron a Aguilar, cuya relación sigo en lo que diré, que cuando vino a poder de este cacique, el de Sama Sama Sama, los primeros tres años los hizo servir con gran trabajo porque le hacía traer a cuestas la leña, agua y pescado y estos trabajos sufría a los Aguilar con alegre rostro por asegurar la vida que tan amada es. Naturalmente estaba tan sujeto y obedecía con tanta humildad que no sólo con presteza hacía lo que su señor le mandaba, pero lo que cualquier indio por pequeño que fuese, tanto que aunque estuviese comiendo, si le mandaban algo, dejaba de comer por hacerlo el mandado. Con esta humildad ganó el corazón y voluntad de su señor y de todos los de su casa y tierra. Y porque es malo de conocer el corazón del hombre y el cacique era sabio y deseaba ocupar a Aguilar como después hizo, en cosas de mucho tomó viendo que vivía tan castamente que aún los ojos no alzaba a las mujeres, procuró tentarle muchas veces, en especial una vez que le envió de noche a pescar a la mar, dándole por compañera una india muy hermosa, de edad de catorce años, la cual había sido industriada del señor para que provocase y atrajese a su amor a Aguilar. Diole una maca en que ambos durmiesen. Llegados a la costa, esperando tiempo para entrar a pescar, que había de ser antes que amineciese, colgando la maca de dos árboles, la india se echó en ella y llamó a Aguilar para que durmiesen juntos. Él fue tan sufrido, modesto y templado que haciendo cerca del lago alumbre, se acostó sobre el arena. La india unas veces lo llamaba, otras les decía que no era hombre, porque quería más estar al frío que abrazado y abrigado con él, aunque estuvo vacilando muchas veces, al cabo se determinó de vencer su sensualidad y cumplir lo que a Dios había prometido, que era de no llegar a mujer infiel porque le librase del captiverio en que estaba. y bueno, hay otras pruebas que le va poniendo el señor a Aguilar, pero esa no tiene ni idea lo poderosa que fue. Tenía una razón, en este mundo mediterráneo de los cautivos, una de las formas a las cuales los musulmanes atraían precisamente a los cristianos a que renegaran y se integraran a su sociedad era ofrecer el matrimonio con alguna pariente y muchos musulmanes que no se veían que había un artesano cristiano cautivo pues para darle su libertad le decían oye pues cásate con mi prima y di que Allah es este no hay más Dios que Allah y que Allah y Mahoma es su profeta y ya dejas de ser cautivo es por eso esta anécdota hacía como mucho eco en este mundo del siglo XVI pero bueno se volvió no hombre no tiene ni idea este como el motivo de muchas luego muchas obras muchas obras literarias del siglo XX abundaron sobre esta prueba de castidad y sobre el carácter de Aguilar sobre el carácter de los mayas y sobre el mismo Gerónimo y sobre el mismo Gonzalo Guerrero como un este contrapunto en muchas de estas novelas que se fueron escribiendo a lo largo del siglo XX este era el momento pregnante de la vida de Gerónimo de Aguilar entre los mayas en algunas Gerónimo de Aguilar caía en la tentación y en otras en otras se mostraba como un hombre castísimo y super maduro pero esto es como uno de estos elementos que se transformó después como en un gran este motivo de cómo se vio esta experiencia de Aguilar entre los mayas segundo punto que es muy importante que fue fue el origen de hecho como mucho de por qué yo estudié Gerónimo de Aguilar y sus vivencias entre los mayas un poco la idea de que un relato que era generalizado no era el verito en el siglo XVI Pedro Martín la anglería este cronista del que tanto les he hablado registró una historia en sus décadas de nuevo mundo conforme al cual pues prácticamente llegaron los náufragos del Dariena y Cap y de inmediato los mayas los mataron los sacrificaron y se los comieron y esto a mí me hizo mucho ruido y bueno eso fue como el motivo ya después este libro y la investigación fue tomando como otros caminos esto siempre estuvo como en el en el en mi gran interés y analizando pues ahí pude ver que si había como unas cosas raras en el relato de anglería que probablemente se había confundido con una versión previa de la suerte de los náufragos pero esta es la versión más generalizada que yo estoy seguro que todos ustedes conocen cómo es que Aguilar y los náufragos del Darien llegaron a Cap fueron sacrificados comidos de inmediato y luego escaparon Aguilar Gonzalo Bernaro y otros desde Cap y llegaron hasta Tulum Tancá en un día o dos lo cual a mí siempre se me hizo muy poco creíble pero esta versión historiográfica que es la más consolidada fue muy repetida por los historiadores del siglo XVI y después fue repetida por los historiadores del siglo XX y por eso también pues yo hice como ese esfuerzo tan grande por ver por explorar otra posible explicación y por llegar como a esta cuestión de este intercambio de dones por parte de los kuzumeleños y de esta razón para que llegara hasta Sama Sama aunque bueno pues los misterios y la historia son tan grandes que en una de esas también fue por el común lo dice Anglería una mezcla de ambos o Dios saben pero bueno para ir cerrando ah pues justamente ir cerrando es esto como esta visión literaria está muy presente en todas las novelas justo en el libro al final me puso como a revisar a estos diferentes novelistas y se fueron construyendo estas dos alteridades de Guerrero y de Aguilar y Aguilar cada vez pasó lo contrario así como Guerrero había sido condenado Aguilar comenzó a ser condenado en el siglo XX y empezó a tener como todas estas versiones como del el hombre religioso fanático que no comprendió la cultura eurocéntrico todo lo malo que le quieran poner se lo fueron colgando y muy en el fondo estuvieron justo estas estas cosas que surgieron en el siglo XVI de verlo a él como ese buen cautivo y a algunos de los mayos con los cuales si había interactuado como malos como malos salvajes entonces pues hay muchísimas de estas novelas ya les mencioné no Gonzalo Aguirre Eugenio Aguirre perdónenme Eugenio Aguirre es el que escribió esta novela de Gonzalo Aguirre es la más famosa que hay sobre el personaje pero bueno ahí está el cuento que les comenté de Carlos Fuentes de las dos orillas y de igual modo yo me quedé en esa revisión como de 2010 pero han salido nuevas cosas hay otro por ejemplo un personaje muy interesante llamado Villarrois él también escribió una muy buena novela sobre estos náufragos del Darien curiosamente nadie nadie ubica Aguirre en Sama Samansama como que siempre lo ubican en algún otro lugar pero todas están ahí presentes y conformaron mucho de ese imaginario que luego vimos un poco en esta en este ejemplo de un documental que pues si se toma unas licencias muy poéticas para la reconstrucción de la vida de Gonzalo Guerrero y luego en estas series que salieron mucho en el ciclo de las conmemoraciones la de Malinche de Canal 11 que la de Hernán Cortés de ¿quién le hizo? creo que Amazon y Teba Azteca y ¿qué otra hubo? yo no acuerdo y bueno hubo como todo un ciclo de series que llevaron como estas versiones populares de estos personajes y bueno qué horror yo pensaba que todo esto lo iba a dar en una sesión pero ya llevamos dos y todavía nos falta bastante pero bueno yo creo que mañana va a ser un comprimido de Conquista Colonia y lo que alcanzamos a ver de la época contemporánea perdónenme es que es mi gran pasión esta época de los primeros contactos espero que les resulte de mucho interés y también de mucha utilidad para sus trabajos y bueno pues ahora para ir cerrando nuestra sesión si gustan podemos dar este comienzo a la sesión de preguntas y de comentarios que tengan sobre pues esta experiencia de Aguilar en Sama 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 sobre su rescate sobre el viaje sobre los viajes de Córdoba y de Guijalba si surgieron mayores dudas al respecto y sobre el papel de Tulum como pues una ciudad importantísima en esta costa oriental y en estos primeros contactos muchísimas gracias Carlos por de más interesante todas todas estas biografías estos escenarios pues son parte de de nuestra historia y y todas estas aproximaciones hipótesis pues la van conformando ¿no? de desde diferentes puntos de vista y y ha sido pues sensacional lo que nos has mostrado no tenemos ahorita preguntas en el chat no sé si alguien tiene alguna o algún comentario puede levantar mano abrir micrófono adelante parece que no algo que quieran anotar bien no tenemos por lo pronto yo Edith adelante Edith adelante por favor no sé cómo funciona la de la manita y bueno pues bueno yo mi mi curiosidad era sobre Gonzalo Guerrero puesto que cuando estaba en el bachillerato leí un libro que editó la UNAM en la prepa y narra todas las las pelipecias y todo este tipo de cosas y parte de la historia también además pues bueno vi una película con relación a a la vida de Gonzalo Guerrero y ha sido un personaje que me impacta mucho porque él pues abrazó estas costumbres del pueblo maya por haberse enamorado de una mujer mujer maya y que prácticamente dio su vida por los mayas además de todas las peripecias que pasó para darles las técnicas de la guerra entonces pues sí para mí es un un personaje muy importante desde que yo estaba adolescente y pues bueno decidí estudiar arqueología yo soy ahorita pasante de arqueología y y pues bueno esto me satisface mucho muchas gracias maestro y pues no tengo más nada que decir no hombre te agradezco muchísimo tu comentario y tu inquietud pues entrada si es un personaje fascinante es un hombre que como bien dices tú abrazó mundo maya abrazó pues al punto de integrarse de formar una familia y de quedarse y después ahorita nos quedamos en el punto en el cual le dice Aguilar no gracias yo no quiero ir con herman cortés pero vamos a ver la próxima sesión como guansalo guerrero se dedica a pues a confundir a montejo en sus navegaciones hacia las cuales pretendía conquistar el Cuchicabal de Chetumal y es un personaje que incluso muere combatiendo a los españoles en Honduras justamente en nuestras ciudades portuarias no recuerdo Sinito o Naco va a una expedición de Chetumal aliada o amiga de los mayas de esa región y muere en combate entonces es un hombre que pues entregó su vida literalmente a los mayas y pues sí es lo que les quería dejar muy como muy presente de estas trayectorias de todos estos náufragos del siglo XVI el mismo Aguilar recordar al famosísimo cabeza de vaca tantos tantos de estos hombres que vivieron por estos mundos americanos y que fueron tomando como diferentes decisiones impactando sus caminos de forma diferente y la misma historia ¿qué hubiera pasado si Aguilar no hubiera alcanzado a Cortés o si también hubiera preferido quedarse no hubiera tenido intérprete Cortés o si hubiera sido más tonto y no hubiera entendido nada de los mayas ni hubiera aprendido maya realmente como una vez más creo que eso es una muy importante reflexión pues estos momentos de la historia las pequeñas acciones que van tomando todos los actores son muy importantes y muy trascendentes te agradezco muchísimo Edith y pues a ver si luego te acuerdas cuál fue ese libro que leíste me interesaría mucho revisarlo y esa película que viste que también sería muy padre verlo sí creo que creo que es el tomo 10 de las lecturas seleccionadas el año no me acuerdo porque este libro lo leí hace más de 30 años entonces no estoy ahorita en mi casa si no te lo buscaba ahorita yo estoy en Cancún con mi familia entonces pues bueno después tengamos por ahí contacto vía correo y con mucho gusto te mando los datos muchísimas gracias muchas gracias Edith continuamos con el comentario de Valeria Saravia no sé si fue Barjau quien propuso que tal vez Guerrero tenía raíces judías o musulmán y por ello le fue más fácil renunciar a la religión católica está muy bueno ese Barjau si este si es un personaje que ha despertado muchas creo que ya no me acuerdo si fue Barjau el que lo dijo estoy tratando de verlo con los trabajos de Barjau también está Iván Mayarlo de ahí de la Wadi que ha trabajado a Gonzalo Guerrero de hecho él participó activamente en ese programa de TV Unam y sí creo que sí se ha dicho eso que Guerrero que Guerrero era como un hombre judaizante pero yo honestamente o sea pienso que es por la que las dos grandes diferencias son el lugar donde nacieron realmente Guerrero por vivir en un puerto por ser marinero es un hombre que estuvo pues abierto al contacto con otras culturas y eso olvidé decirlo estos navegantes andaluces en el siglo 15 y en el siglo 16 navegaban por el mediterráneo muchos contrabandeaban con los reinos musulmanes navegaban por el Golfo de Guinea entonces era gente que estaba muy abierta al contacto cultural y a integrarse a otras sociedades entonces yo pienso que esa es más como la razón la cuestión del oficio y del origen y por el contrario Aguilar es un hombre de la tierra adentro un religioso así como formado que bueno no era un papa o un obispo era un diácono pero tenía su formación religiosa yo creo que eso sí lo le dio una pues ese deseo de volver a vivir ante cristianos muchas gracias Carlos continúo con Braulio Zónico Patiño disculpen entonces Sama y Shama Shaman Sama eran una misma ciudad gracias por compartir su conocimiento buenas noches no es todo un novedo porque luego en el siglo en la época colonial le decían Sama a Zaman Sama entonces para llegar a esa precisión sí fue cosa de estarlo estudiando cronistas otros historiadores y arqueólogos que estuvieron viéndolo como este Miller que estudió Tulum a mediados del siglo XX y justo ellos sí como que fueron muy precisos en cómo fue la evolución del nombre del asentamiento y en esto en que sí eran dos asentamientos integrados como bueno voy a poner el ejemplo del centro de México porque no tengo uno mejor la ciudad de México y Toluca que ya son una sola solo monstruo ahí es exactamente lo mismo era un super asentamiento Tulum y Tancá Tulum se llamaba Sama y Tancá se llamaba Samansam y sí pero bueno la vida la circulación así como hoy en día de la ciudad de México el metro está lleno de gente del estado de México que viene a su día a día sucedía lo mismo en este macro asentamiento la gente iba y venía y pues funcionaba como un solo sitio muy bien pues muchísimas gracias Lena pregunta ¿se sabe qué pasó con los otros náufragos amigos de Jerónimo y Gonzalo? qué excelente pregunta la de Lena no o sea tenemos como noticias muy vagas tanto la carta de relación de la del cabido de la vía de Veracruz como Oviedo no es una cosa mira qué bueno me haces recordarlo es muy ambiguo no sabemos primero no sabemos si estaban vivos en el momento del contacto puede ser porque la primera las primeras versiones justo estas que les estoy diciendo hablan de que estaban vivos en ese momento en 1519 posteriormente pues se dice que no que habían muerto que habían sido o sacrificados o habían muerto de muerte natural hacia 1519 que los únicos dos que quedaban eran Aguilar y Gonzalo pero es un misterio de esas cosas que no se sabe con certeza yo me inclino a pensar que estaban vivos en 1519 y que tuvieron unas suertes que pues no no conocemos y una vez más sería muy buen campo para novelistas para que ya saliéramos de estos dos personajes y narraran como la vida de alguno de estos otros que llegaron excelente carlos pues muchísimas gracias con esto cerramos nuestra sesión de hoy ha sido formidable bueno es que Gonzalo Guerrero Jerónimo de Aguilar son personajes que despiertan nuestro interés de una una sobremanera muchas gracias por por todo lo que nos has hablado sobre ellos y pues mañana continuamos muchísimas gracias a todos por su atención que tengan una excelente noche muchísimas gracias Ivonne gracias a ti gracias a todos por haberse conectado esta noche hasta luego gracias